Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfix, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo donde esta vez con temática shinobi, siendo el anime Naruto, pero más que nada, es que no seré solo yo quien esté en ese mundo, sino que seremos un total de 8 personajes, pero 2 más están planeados para muy pronto, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, 3 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, en ese mundo lleno de peligros. Característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de científico especial, creador de armas nuevas y especiales e investigando a los keke y henkai siendo cazadores con mis nuevos amigos en esta travesía. ¿Lograremos traer la paz a nuestro modo? Eso lo veremos. Sin más, espero que les guste, los personajes, junto con los poderes y personajes de los reencarnados no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más esto es, yo y unos amigos en Naruto. Capítulo 13. La caída de Phantom Lords, Rei y su noble fantasma. Un limited blade works, los exámenes Chunin de la aldea de la hoja son anunciados. Continuando con el capítulo anterior. Mientras con Shiro y Rei. Dentro de la aviación se podía ver a Rei y Shiro que estaban al frente de la persona que era el causante de todo este caos y muchos de los problemas en el pasado que los reencarnados se han enfrentado. Así que tú eres el causante de este caos, hablaría Shiro un poco tenso. Un, parece que me ahorraron tiempo en buscarlos por mi cuenta, decía la persona sentada en el trono levantándose tranquilamente. Siendo José, líder de los Phantom Lords. ¿Qué pasó con mi fourth element, ya fueron vencidos? Pregunto José con tranquilidad a los mencionados. Fueron aplastados como las cucarachas que son, diría Rei con una mirada seria y amenazante. Y tú serás el siguiente José. Gritaría Shiro apuntando a José. Debo admitir que su poder es sumamente impresionante, Shiro y Rei, ustedes y sus hermanos sí que son verdaderas moscas que han sido un dolor de muela desde que llegamos, a este paso, Farytile tardará en ser destruido, mencionó José con tranquilidad. Mientras estemos aquí no lo permitiremos, diría Rei viendo a José con sus ojos de dragón. Jojojo, me sorprende Rei que sigas así, después de bueno, peleases con mi pequeño regaño que fue para ti, Sakura creo que era su nombre, decía José con una sonrisa. Rei al escuchar el nombre de Sakura su mirada se volvió una muerta. ¿Qué? ¿Toque acaso un nervio en ti? Pregunto José divertido. ¿Tú, eres el maldito causante eso? Preguntó Rei con un tono muerto en su voz. No no, lamento decir que no lo soy, solo es un contacto aliado mi gremio el cual logro el encontrar este tipo de magia, además de poder saber de ti y tu aldea donde estaban los de Farytile, el que Gahel se infiltrase con su olfato dragón slayer me lo confirma, decía José sonriendo. Rei solo apretaba los puños con tanta fuerza hasta el punto que empezaron a sangrar. Basta de juegos, es hora de acabar con ustedes dos y luego por su estúpida aldea, pero, quien dice que yo seré quien pelee, dice José a lo que del suelo, un círculo oscuro aparecería, donde una persona encapuchada empezó a emerger, hincado con un bastón en mano. Merlin, tú encárgate de traer a los demás y acaben con esos insectos, ordenó José. Ja 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 ja, los sellos Fuinjutsu, ese arte ninja que me mencionó miría es impresionante y más cuando estos seres están bajo tu poder, exclamó José locamente. A lo que el mago con aura oscura estaría frente de ambos en pose de pelea. Rei quedó impactado al ver que José podía invocar a espíritus heroicos. ¿Qué son esas cosas? Preguntaría Shiro confundido y serio. Son espíritus heroicos, ese es Merlin el mago de las flores, explicó Rei. Oh oro, amo José, de ellos debemos encargarnos, dijo una voz que representaba locura, viéndose de la oscuridad a un ser, un rostro joven sin un solo pliegue. Tiene unos ojos grandes endulantes y unas mejillas aceitosas y reducientes. Debido a que originalmente era un caballero, Gilles tiene una constitución muscular y una gran estatura. Junto con la palidez mortal de su rostro, cargando un libro en sus manos. Rei rápidamente se abalanzó contra Merlin y le propinó un poderoso golpe con energía maldita al mago de las flores. Los casters, son servants que se especializa en el combate a distancia no en el combate cuerpo a cuerpo, dijo Rei que empezó a correr en dirección a José. Pero en eso, una muralla de fuego separaría a Rei de Merlin, mientras el mago de las flores tomaba distancia. MMMMM, creo que debí invocar a uno de alcance cercano, decía José serio, pero en eso pasó a una sonrisa de dientes. Mierda, maldijo Rei por lo bajo. Rei proyectaría su arco y dispararía a dos flechas en dirección hacia Merlin. Pero en eso una figura enorme aparecería frente de Merlin, desviando las flechas con facilidad, había un tercer servante entre los presentes. Otro más, esto se pone peor de lo que pensaba, dijo Rei viendo al tercer servante. Oye José y me dirás quién es el tercero? Preguntó Rei pensando que el idiota le respondería. Jejeje, quítate el saco, lulu, decía José con una sonrisa. A lo que el servante, se quitaría la capucha, mostrando a un ser pelirrojo en puntas con armadura y la misma aura oscura que los demás servants. Tres clases distintas presentes al combate. Ir y defendedme mis súbditos, el sello del esclavo se los ordena, José diría mientras un sello aparecía en la cabeza de cada servante los cuales asintieron. Rei solo sonreiría al ver que cayó en la trampa. Ven Rica, exclamó Rei llamando Rica. En eso Luguata cría, invocando su lanza dorada para empalar a Rei, lanzándose en el aire. Pero antes de que la lanza tocarse a Rei una mano blanca lo detendría mostrando en todo su esplendor a la reina de la maldición es Rica Orimoto. Creación de territorio, diría Merlin sin emoción, viéndose como un agua oscura cubría la zona, donde los servants de antes serían afectados. Blah, pero me siento con más poder, oh mi señor, decía el servante ojos saltones, invocando unos tentáculos de su cuerpo lanzándose hacia Shiro. Shiro con los ojos cerrados esquivaría el ataque del servante contraatacando con un pulmetazo en la mandíbula. Blah, el servante escupiría de dolor, pero se recupera con una sonrisa del golpe. Rei ya sabiendo las identidades de los servants presidente le ordenó a Rica que lo lanzó en dirección hacia Merlin. ¿A dónde creen que van? decía Gilles de Rice, invocando retorcidos tentáculos de su cuerpo hacia Rei. G, inhalación, exploten. Exclamó Rei utilizando la charla maldita haciendo que los tentáculos estallen. Ah, maldición, decía Gilles, pero en eso esta sería separado ser Rei por un muro de ladrillos que lo frenó, siendo Shiro el cuasante. Rei que ya estaba encima de Merlin proyecto alcanzó y le iba a cortar la mano con los sellos de comando. Pero Lugu aparecería frente de Rei y Merlin, impactando su lanza en Rei que lo mandó a volar lejos. Bien hecho Lugu, eres digno de más poder, decía José mientras con su mano envuelta en oscuridad, el sello de Lugu se extiende en su cuerpo, viéndose como su piel se ennegrecida más y su musculatura como aura aumentaban, emepsando a gruñir como animal. Aret, gruñiría Rei de dolor por el golpe. Rei cuidado, gritó Shiro, pero en eso, Lugu aparecería en segundos frente de Rei, enviando estocadas poderosas envueltas en oscuridad, la fuerza era tal que Rei usaba toda su fuerza para retener los golpes. El pelirrojo no se quedaría atrás y proyecta la lanza de Lugu y al tocarla su mente fue invadido de recuerdos del arma y su portador. Choque, más balanzas del berserker y el pelirrojo impactan en un duelo de fuerza, generándose un cráter por debajo de ellos. Lugu, sin duda eres un digno berserker, diría Rei con una sonrisa viendo a Lugu. Grrrr, fue lo que Lugu respondió solo para verse como acumulaba heria roja. Grrrr, Lugu rugió creando una explosión de aura a su alrededor que los presentes fueron mandados a volar, hasta José tuvo que usar su barbera más fuerte para protegerse de la explosión. Es más poderoso, de lo que Morilla me mencionó, decía José emocionado ante este guerrero, al parecer, fue la mejor venta que hizo en su vida. Rei que cayó encima de un escombro y se puso en pose de combate. Lugu a cambia giraría ágilmente su lanza mientras ésta creaba ondas de viento se pasó, aceptando a Rei como oponente. Vamos niña, si te dejas matar juro que no morirás tan dolorosamente, decía Gide sacando la angía invocando esta vez a una rara especie de murciélagos de su libro que fueron contra Shiro. ¿Cómo me dijiste? Dijo Shiro de salir una vena en la frente al ser mencionado de sexo opuesto otra vez. Tormenta de rayos, gritaría Shiro, Azi apuntando su báculo hacia los murciélagos Azi cayendo muchos rayos matando a todos los murciélagos. Indra aparecería delante de Gide estándole una patada, haciéndolo explotar en sangre que salpicó a Shiro de paso. Muajajaja, tonto, no puedo morir de motodos como esos, necesitarás más para poder vencerme, decía el caster viéndose como se hacía una masa asquerosa de tentáculos. Puajajaja que es eso, ahora con más razón te voy a matar pendejo, diría Shiro. En eso los tentáculos de Giles cambiaran a aterradoras garras que fueron contra Shiro, pero este creó un muro de netherite que frenó los ataques. ¿Qué? Exclamó Giles al ver ese muro que desapareció en segundos. Pero Giles no le dio tiempo a reaccionar cuando múltiples flechas serían empaladas en él. Groard, rugió Lugu atacando frenéticamente con golpes de su lanza a Rey quien ágilmente le seguía el paso, esquivando y aracando, su PEA llegaría al punto que ambos saldrían del cuarto a los pasillos para su pelea. Rey estaba igualando la fuerza de y pudo ver una apertura y iba a realizar una poderosa estocada. Pero en eso, Merlin aparecería tras de Lugu y usaría su magia del movimiento creación de territorio, volviendo a aumentar el poder de Lugu cual sus ataques más frenéticos se volvieron el doble. Rey solo chasqueó la lengua. Graar, Lugu rugió enviando un ataque de embestida de lanza oscura, que Rey esquivaría de un salto, pero, viéndose como de un golpe mitad de la torre de José sería destruida a gravilla, mostrando el aterrador poder de este Cervant. Los berserkers son más aterradores de lo que recuerdo, como mierda no ganan ni una guerra de Santiago Grial, se preguntó Rey. Todo depende del invocador, dice Merlin con voz muerta mientras Lugu solo grune en respuesta. Merlin, mago de las flores, sé que en términos de magia no puedo ganarte, diría Rey viendo a Merlin. Estás perdido, contra Lugu berserker y a mi como su apoyo tus posibilidades de victoria son cero, dijo Merlin sin emoción mientras usaba su báculo para crear más Eren en la batalla. Antes de que Rey siguiese en eso, unas espadas serían lanzadas detrás de Rey cosa que Merlin las vería venir, pero Lugu en velocidad aparecería y con su lanza, destruiría las espadas con un grito de paso. Al parecer necesitas ayuda Rey. Preguntó una voz femenina que Rey reconoció. ¿Eh? Dijo Rey con incredulidad al reconocer esa voz. Siendo Erza y Nahuaki los que habrían llegado a la batalla. MMMMMM, parece que hay más gente que José Sama no predijo Lugu, tendremos que ir más en serio, decía Merlin al ver ser Kerr quien solo, enterró su lanza al piso generando un temblor en el lugar. Rey al ver a Nahuaki y a Erza se puso feliz, pero no era momento de cursilerías. Nahuaki, Erza que bueno que estén aquí, dijo Rey. ¿Qué diablos? ¿Ellos son magos de Phantom Lore acaso? Decía Erza sudando sintiendo el poder del chico delgado peor el sujeto pelirrojo enorme tenía un poder abrumador. Es algo más complicado de explicar, pero necesito que se encarguen de ellos, yo iré por José, diría Rey viendo a la pareja. Ya estamos aquí, si no te importa, haré esto, dice Nahuaki conteniendo. Así usaría su salto en el tiempo, aprovechando de usar su espada y herir en uno de sus brazos, para sacar sangre, pero no lo consumiría, ya que tiene otros planes. Luego de concretar esa acción, regresa con Erza y Rey y después, suelta todo el aire contenido. Así, José no se dio cuenta de que le acaban de contarle el brazo un poco. ¡Eh! ¡Pero qué demonios! ¡Cómo fue que mi brazo fue cortado! Gritaría José. Viendo su brazo herido, sangrando. ¡Déjanoslo a nosotros! Decía Erza quien brillaría en una luz cegadora, pasando a su armadura de titania de dos espadas. ¡Yo seré tu oponente ahora! Decía Erza con seriedad. A lo que Lubu solo no diría nada y estaría listo para lanzarse hacia Erza nuevamente. Escuchen, Nahuaki tú peleas contra Lubu pelea con todo no te contengas, dijo Rey viendo al Senju. Rey, mira mi espada, está con la sangre de José, como él posee nobles fantasmas, sería justo que lo consumiera con el estilo sangriento, así no solo tendrás acceso a esa magia, sino también a la magia de oscuridad de José que invoca espectros como lo hace el monarca de las sombras, sugeriría Nahuaki. No va a funcionar, un espíritu heroico es mil veces más fuerte que los espectros de José, diría Rey serio. Si matas a José, ellos serán leales a ti, ya que consumistas su sangre, dice Nahuaki. No, la cosa es el maldito hechizo de comando, mientras lo obtenga ellos seguirán sus órdenes, explicó Rey. Entiendo, pero recuerda con la sangre de José, sabrás la ubicación del comando, a través de sus recuerdos, explicaría Nahuaki. Suspiró, te voy a dar una larga explicación, por el momento encárgate de Lubu y fuerza encárgate de Merlin el encapuchado que está allá, dijo Rey apuntando al mago. Está bien, si es lo único que podemos hacer, que así sea, dice Erza. Además utiliza el traje más revelador que tengas si se ve un pezón es mejor, diría Rey viendo a la pelirroja. Bien, será a tu manera Rey, dice Nahuaki. Y se abalanzó en contra del general volador, lanza contra espada, chocando contra el uno al otro. Antes que alguien hiciese una acción, un estruendo fuerte se oiría por debajo de los presentes, viviendo todos como un muro de un piso de la torre, era destruido y un enorme cuerpo era mandado a volar contra la pared. Siendo el de una bestia, la bestia Morbeus. Oso de mierda. Ahora sí que estoy enojado. Diría cubierto de escamas de titanio y mis prendas destruidas en la parte superior, viéndome salir con mis títeres a mi alrededor. Al parecer la batalla contra el oso quimera fue más difícil de lo que esperaba, siendo un monstruo con mucho poder, pero lo que más desesperaba, era de ese factor regenerativo que tenía. Esas partes de monstruos que usaba, le servían de mucho en una batalla. Eso, el oso se regenera de las heridas cuasadas de antes y se levantaría poco a poco, estando más enojado que antes. Parece que esta pelea, deberé dar más de mi poder para vencerlo, dije serio mientras estaba listo para invocar mi otro poder. Pero en eso, veo que pisos más arriba estaban Rey, Elsa y Nawaki. Eh. Vaya, amigos, finalmente los encuentro, dije en un grito desde abajo llamándola a Tenkon de los mencionados. Ah, Keitaro, que bueno verte. Gritó Elsa desde la cima. Ahora no es momento Keitaro, tengo que mantener ocupado al general volador, dice Nawaki, forzando su espada en contra del arma del Ubu. General, ¿qué? Pregunte pero en eso, movería mi cabeza a tiempo, caí siendo decapitado por el cuerpo de una serpiente negra, o más bien, una cola de serpiente negra que el oso Morpeus tenía cotida en su cola, volviendo a estar como antes. ¿Es en serio? Grité enojado al monstruo para otra pelea. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Elsa dijo asqueada viendo al monstruo que se enfrentaba a Keitaro. ¿Es eso una quimera? Preguntaría Nawaki. Bestia Morpeus, es un golem de carne hecho de las partes más fuertes de monstruos que los negromantes de José crearon, es un monstruo que puede adaptarse a cualquier ambiente y pelea que tenga enfrente, explico Merlin mientras estaba listo para la batalla. Gracias por la explicación, ahora aparte a ese adicto a las batallas tenemos a un franquenmonstruo, dice Nawaki apartando a Lobu con su fuerza. Yo iré por José, diría Rey que empezó a correr hacia la habitación de José. Creo que mi oponente ya está dado, dije sonriendo viendo al oso Morpeus listo para otro round, dejando atrás a Juvia con Fur para enfrentarse a Perona, confiaba plenamente en que ellas ganarían. Bueno, Lobu o Usen, si deseas un digno oponente para pelear, te la daré, dice Nawaki con una sonrisa salvaje. Grahar, Lobu rugió sin decir más enviando una embestida hacia Nawaki y Erza, con su lanza en segundos frente de Andos, Erza y Nawaki lo paraban al unísono, formándose una corriente de poder en ese momento. Un duelo de fuerza de Titania y Senju versus el Berserker. No te pongas así, te mostraré que soy ese oponente que buscas, dice Nawaki. Nawaki Kun, quítate del medio, Erza gritó con sus espadas extendidas. Así, haciendo caso a su prometida, se apartaría del medio. Erza, ¿qué vas a hacer?, preguntaría Nawaki. Erza sin decir nada, alzaría sus espadas al aire con un respiro, llenándolas de Chakra Futon. Movimiento Titania, ¿es para pentagrama?, Erza exclamó apareciendo a gran velocidad frente de Lobu. Atacando con velocidad inhumana al Berserker, viéndose cortes ir y venir en segundos, formándose un pentagrama de viento que explotó en su cara, haciendo retroceder al Berserker. Un, nada mal, dice Merlin viendo ese ataque, interesante ya que había sido capaz de hacer retroceder a Lobu, pero el mencionado, solo estaría humeando de su cuerpo sin daño aparente, cosa que Erza queda impactada. Se como, no le hice nada, Erza exclamó. Erza, yo me encargo de ese sujeto, es un Berserker, un guerrero enloquecido, así que esto está en mis manos, encárgate de Merlin, pediría Nawaki a Erza. Así, Nawaki se preparaba para enfrentarse nuevamente al Berserker Lobu. Y claro, Erza al escuchar lo que le pidió su prometido, hizo caso ya que confía en él, así que se enfocó en Merlin, para poder terminar esta pelea. Mientras, con Hubia y Fur versus Perona. Después de que su prometido Keitaro dejase a Hubia y Fur atrás, ambas se encargaron de la maga del Element Four que quedaba, siendo Perona, una maga de hielo con el poder del granizo y espectros, una magia implantada por José, estar enfrentados en un duelo a escalas contra, Hubia, la maga de agua y la más fuerte Kunoichi de la aldea de las montañas. Una batalla encarnizada donde ambas hermanas soltaban Go en sus ataques, un acodio y otra con seriedad pero también tristeza. Mientras que Furu incapacitaba al último mago de Phantom Lords en su queda, esta vería la batalla que tenía su amiga Hubia, pero no interferiría, pues que este era un asunto personal que Hubia debía resolver. Vamos Hubia, sé que tú podrás derrotarla, decía Furu en su mente apoyando a su única amiga en obtener la victoria, aunque fuese contra su propia hermana. Ah, Hubia, muérete de una maldita vez. Perona gritó enojado mientras simcaba las manas de hielo. ¿Lluvia de las lanzas de escarcha? Gritó Seprona disparando las lanzas hacia su hermana la cual con seriedad usaría su magia de agua para este ataque. ¿Batter Fuma Shurikens? Hubia gritó disparando Fuma Shurikens hechas de agua, una maestría en su magia de agua comparada con el control Sion del segundo OKG, la lanza si los Fuma Shurikens impactan entre sí, pero las Shurikens de Hubia tendrían más poder al esta aprender a manejar el chakra y el mana. Perona al ver esto, su cuerpo se volvería translúcido, atravesando las Shurikens de agua como un fantasma mientras estas impactaban tras de ella, derribando una pared. Ante esto Perona estaba más que impresionada, impactada, no entendiendo como Juvia habría ganado tal poder con su magia, tenía un control perfecto en esta cosa que ella no quería admitir. Perona, por favor, Juvia no quiere seguir pendeando contigo, Juvia solo quiere hablar, decía la pelia azul viendo con tristeza a su hermana, pero esa mirada, esa mirada al verla Perona los recuerdos ni vieron a ella. Su tiempo con Juvia, su secuestro, su infancia y como su única compañía, fue un oso de peluche que ella llamó Kumasi, en honor al cuidador del orfanato que las trató bien a ella y Juvia, a pesar de ser marginadas. No, no caer en esa de nuevo Juvia, ya no soy esa chica de antes, gritaba Perona disparando más espinas de hielo que Juvia solo esquiva. ¿Crees que, simples palabrerías tuyas funcionaran, no Juvia, esta vez pagarás por abandonarme ¿Sabes? No soy alguien a quien debas subestimar, pelea, gritó Perona furiosa pero Juvia empezó a caminar hacia Perona sin importar los ataques. ¿Sabes? Juvia en todo este tiempo, cuando fuimos separadas, Juvia no dejó de pensar en ti, decía la pelia azul cosa que Perona la fulminó con la mirada. Dije silencio, gritó Perona enviando a sus fantasmas para que desanimarse a Juvia, cosa que la atravesaron, queriendo ver Perona como Juvia agonizaba en tristeza como su efecto secundario al uno de sus fantasmas atravesara una persona. Pero esta vería soqueada como Juvia se resistió a ese abdoer y seguía caminando. La vida para Juvia no fue difícil, con su condición de crear lluvias de tormenta, Juvia vivió sin amor y abandonada toda su vida, hasta primero en conocer a Furu, su segunda amiga, ya que la primera fuiste y siempre serás tú, decía Juvia. ¿Por qué no simplemente te mueres estúpida? Perona rugió sin querer escuchar más. Enviando un enorme pilar de hielo para intentar aplastar a Juvia, la pelia azul lo destruiría con un corte de agua, partiendo el ataque a la mitad y dejando a Perona y a Juvia de frente. Esto dejó a Perona sin palabras, al ver que, a pesar de tener más arsenal de ataques y poderes que su hermana, era inferior a Juvia por lo que notó, la derrotó sin siquiera atacarla. N no, no puede ser, ¿por qué? Ella repitió viendo que Juvia estaba frente de ella. Ni una de las dos dijo nada, pero Perona después de un silencio incómodo hablaría. Bien, mátame ya, total ya no me queda nada en esta vida que me hace, a diferencia de ti, nadie más que José fue el único que considere que me quería, aunque fuese por mi poder, solo, quiero dejar de sufrir en estos momentos. Decía Perona agachando la cabeza esperando que Juvia diese el golpe final, pero nunca llegó. A cambio, Perona sentía que, dos brazos delgados la tomaban suavemente y al abrir sus ojos vería a una Juvia quien la estaba abrazando. Cosa que Perona se intrigó de la acción de la pelia azul, de alguna forma, no se sentía molesta y menos, se quejó de ello. ¿Pero, qué haces? Perona preguntó a Juvia y con voz temblorosa cosa que Juvia, hablara sin odio en su tono. Juvia, Juvia está feliz de volverte a ver, Perona, desde tu parida la vida de Juvia también fue un infierno, siendo imaginada en nuestra aldea por traer solo Juvia donde pasase, como una maldición, hasta que conoció a Fuchan quien padecía lo mismo que Juvia, nunca te olvidé en todo este tiempo y siempre hablaba de ti con Fuchan, de cómo quisiera salir de nuestra aldea para dar con tu paradero y volver a estar juntas. Decía Juvia cosa que Perona abrió los ojos. Ella, ella de verdad nunca la olvidó, además de estarla buscando, pensó Perona al ver que, Juvia a diferencia del pasado ya no vivía en Taki, sino en esa extraña aldea conocida como Yamagakure. La vida de Juvia no fue fácil en Taki ya que ya fueran perseguidas por civiles furiosos que querían eliminarnos, por nuestras maldiciones a lo que vivíamos marginadas todos los días, hasta que un día cuando decidimos escapar, fuimos emboscados por ninjas que querían eliminarnos por asuntos personales, pudieron acabar con nosotros en ese momento, hasta que, el amado de Juvia, Keitaro-sama apareció y salvó a ambas, matado a los ninjas de Taki en el proceso, el chico de antes, dijo Juvia. ¿Eh? ¿Ese chico con pelo de sandía es tu novia? Preguntó Perona a lo que Juvia asciñó feliz. Sí, Keitaro-sama le mostró amor a Juvia cuando no se sentía amada, y le mostró que ella podía estar en un hermoso cielo azul y desde la lluvia oscura, el aseo a Juvia y a Fu como son y así nos convertimos en sus parejas, ya que él es líder de clan, Keitaro-sama puede tener a más de una esposa y Fu-chan con Juvia aceptaron siendo las primeras. Dice Juvia cosa que Perona se sorprende, ese Keitaro, de verdad cambió tanto a su hermana para hacerla de esta nueva forma. Aún así, debiste haberme eliminado, somos enemigos, ya que fui parte de este ataque que José Sama quiso hacerle a tu aldea, ¿por qué, por qué no me mataste? Preguntó Perona a cosa que Juvia sonríe. Porque Juvia no puede matar a alguien a quien ha extrañado mucho, y menos si se trata de su hermana con quien compartió bellos recuerdos, dice Juvia quien de su gora sacó debajo de hasta lo que parecía ser un fantasmita clan con el cual sonreía, cosa que Perona quedó impactada, ese peluche, ese peluche fue el que regaló a Juvia para su cumpleaños, como un regalo. Juvia, tú, dijo Perona sin terminar. Juvia tiene este peluche como un hermoso recuerdo de cuando estábamos juntas, se queda algo viejo y sucio pero Juvia aún así lo conserva para recordar de Perona, decía Juvia con sinceridad. Perona no sabía cómo responder, ella, ella todo este tiempo que pasó, hasta ser rescatada por José, no sabía qué sentir ahora, de verdad, Juvia si se habría preocupado por ella cuando fueron separadas y más, al saber que ella nunca la olvidó, de alguna forma, Perona, se sentía feliz por eso. Pero en eso Juvia mira a Perona a los ojos para hablar. Perona, Juvia intuyece por qué entraste a este gremio, pero te diré que solo estás siendo utilizada por José, en cuanto ya no le seas de utilidad te votará un adeo pero aún, te eliminará. Dice Juvia preocupada por su hermana. Eso ya lo sé. Pero él me aceptó aún siendo una mujer que solo trae la melancolía. Gritaba Perona con una voz llena de dolor y tristeza. Pues ya no más Perona, Juvia está aquí y no volverá a separarse de tu lado, decía Juvia tomando a Perona de los hombros. Cuando Juvia conoció a Keitarosama, le mostró que ella debía estar en el cielo azul y solado y ya en uno lleno de nubes de lluvia, todos, merecemos ese rayo de sol que nos abunda el cielo también, decía Juvia mientras apuntaba al hueco de la ventana, donde los rayos del sol golpeaban el cuarto, viéndose un hermoso cielo azul el cual Perona veía. Perona, no debes vivir más como un esclave menos como una maga que solo quiera dar melancolía, busca tu felicidad como Juvia lo logro, decía la peli azul sonriendo amigablemente, cosa que Fu se uniría. Bueno, Perona, no te conozco mucho en persona por en relatos que Juvia me contaba, me contaba cosas positivas sobre ti, de como fuiste su única amiga antes que yo llegase y bueno, al menos puedo notar que a pesar de la separación, con los años, Juvia no te he olvidado, decía Fu a Perona la cual no sabía que decir, las palabras no salían de su boca debido a un nudo que se formaba por las revelaciones que se daban. Pero sin Fatom Lord, ¿a dónde voy a ir ahora? Pregunto Perona cosa que Juvia responde. Unete a Yamagakura Perona, al clan Puppet que gobierna Keitaro-sama, Juvia confía en la Yamakage Mikoto-san y Keitaro-sama con los demás te aceptarán dentro de ella para que puedas volver a ser feliz, juntas. Decía Juvia cosa que Perona se sorprende y queda shockeada por la petición de Wermana. Pero antes de decir algo, Fu hablaría. Si Perona, Juvia tiene razón, abandona Phantom y ven a Yamagakure, te prometemos que contemplarás muchos cielos azules como esté junto a nosotros. Le dijo Fu que estaba iluminada por el sol con una gran sonrisa, mientras le ofrecía su mano a Perona. Perona ahora sí que no podía resistir más, viéndose lágrimas correr por sus ojos ante esta sensación, aceptación de personas diferentes y haz de su hermana que antes odiaba, ahora, veía que todo el tiempo estuvo equivocada con ella. Pero Juvia también le extendió su mano. Perona, Juvia quiere a su hermana de vuelta, y no aceptará uno por respuesta. Diría Juvia sonriendo cosa que Perona quebra el llanto, uno de alegría abrazando a Juvia y a Fu. Sniff, Sniff, si por favor, llévenme con ustedes, ya, ya no quiero volver a estar sola. Decía Perona entre sollozos cosa que Juvia y Fu la abrazarían. Descuida Perona, desde ahora, ¿no volverás a estar sola? Dice Juvia con sinceridad, viéndose la tierna escena de una reconciliazallón de hermanas. Este solo, espero que Keitaro-san acepten su clan, espero, dar una buena impresión al conocerlo mejor. Dice Perona cosa que Juvia y Fu sonríen. Descuida, Keitaro-san y los demás al ver tu verdadera naturaleza, les caerás bien enseguida, además que Keitaro-san más sin dudas aceptará que te unas a su clan. Dice Juvia sonriendo, cosa que saca risas de Perona y Juvia, como se reían antes. Viéndose por última vez una escena de un granizo y una gota de agua combinarse, siendo señal de la reconciliación de Juvia y Perona. Mientras con Keitaro. Sonido de corte. Se vería al oso Morpeus de antes volver a ser cortado, por la lanza de Shadow envuelta en viento, este ataque solo sería el inicio de unos cosnecutivos, dando más de mi talento como usuario de títeres. Vamos, diría mientras General se posicionaba frente de mí, puntando su brazo derecho con katana en mano hacia el oso, un compartimiento sería activado mostrándose tubos de cañones, los cuales todos dispararon una andañada de balas con papeles bomba que impactaron en el oso Morpeus. A tal grado que una capa de humo lo cubrirá por las explosiones. Gr, no fue suficiente pensé viendo como del humo, una coraza apareció en el pelaje de esa bestia, como de armadillo, de verdad este monstruo estaba adaptado para diferentes ataques de oponentes. Asuna si, no me vencerás con tu nivel, decía Herio atayendo a cada títere. Suspiro, deberé usar ese modo, ahora, decía con seriedad mientras una marca negra cubría mi rostro y manos. Emanando el poder, debí de Slayer de las sombras, para acabar rápido con esta pelea. No he usado este modo antes, pero si quiero ayudar a mis amigos, acabaré contigo como el obstáculo que eres si sigues haciéndote más fuerte, dije yo. Magia Demon Slayer, tras paso de poder, gritaría viéndose como la oscuridad del poder pasaba por mis hilos a mis marionetas, las cuales fueron cubiertas en a un aura oscura sin excepción alguna, pasando ese poder, gracias a un sello especial de manifestación que implante en cada uno en caso como este. Ahora si, dije con mis títeres en PSOE de combate viendo al oso. Está más que muerto, dije serio mientras me lanzaba al igual que oso. Primero, usando sus garras taladro intentando cortarme y despedazarme de paso, sería frenado de la muñeca por arpones de cola, enviados por Kurama. Los cuales frenaron su avance contra mí, aprovechando su distracción, de la nada, Aragnor aparecería cuando futón sombra, nuevo movimiento elemental y Demon Slayer combinados. Con esto, el corte de las armas de Aragnor sería tal que la pata del oso sería destruida en pedazos, el oso gritaba del dolor mientras tomaba su extremidad destrozada, pero en eso, Wither sería controlado, apareciendo en un vórtice de sombra debajo de los pies del oso, con sus katanas corrosivas cortaría sus tendones de las piernas, a tal grado que la bestia caería al suelo sin sentir la sensación en sus pies. En palación doble, gritaría viéndose como a los laterales de la bestia, aparecían electro envuelto en electricidad negra y shadow cubierto de sombras, impactando un ataque que atacaron el frente y espalda de la bestia, generando daños graves. Pero aún sería atacado, lanza llamas de Kurama que cubrirá todo su cuerpo de paso, y además, un ácido potente de coco sería disparado, combinando ambos ataques siendo más flamable, con una explosión que la piel del oso no resistiría, viéndose las hebras de carne de diferentes monstruos vista y tratando de regenerarse. Oh no, no lo harás, dije yo volviendo a mover los hilos de chakra. Apareciendo kappa frente de este, usando sus torrentes de agua, dispararía un chorro a alta presión y temperatura, que le volaría un ojo al oso Morbeus. Una andanada de ataque sin parar que el oso no podría cubrirse bien. Con general, usando su espada ígnea y su espada de sombras para cortar un brazo de la bestia de un corte rápido, mis títeres no darían tregua en esta pelea, y menos, espejo, diría mientras el último títeres se preparaba para dar el golpe final. Viéndose como los títeres de filo cortaban al monstruo, los títeres de largo alcance disparándose en bones cunais y ataques elementales de paso y con las marionetas de Asin, el oso Morbeus caería de rodillas, ya con muchas partes del cuerpo fallando y faltando un brazo humano, su regeneración sería más lenta que antes por los ataques consecutivos. Apuntando el barzo de espejo cubierto de oscuridad, el sello donde disparaba SS ataques, se vería como a partículas rojas y azules empezaban a formarse. Jejeje, espejo, eres el títeres más broeroso de tipo archer que tengo, dije sonriendo mientras se vería el ataque, que espejo uso una vez, la bijudama, así es, ahora poseía ese ataque como un sello, pero antes espejo no manejaba tal poder y casi queda destruido al usarlo, pero gracias a las reparaciones y más sellos implantados en este. Aors espejo podía soportar poderes como este, viéndose la esfera oscura de la bijudama en la palma de espejo, este se apuntaría a donde el oso Morbeus intentaba levantarse. Si ves a Shiryu en el infierno, dile que Keitaro le manda saludos, dije yo serio a lo que espejo dispararía la esfera, a una velocidad que quitaría a mis marionetas rápidamente y retrocedía de un salto lejos. Viéndose como la bijudama impactaba en el oso Morbeus, llevándoselo lejos y lejos al cielo, donde este solo gritaba del dolor con lo que le quedaban de fuerzas. Para de la nada, este explotase en pedazos, viendo la escena con seriedad, mientras la marca del demonio de las sombras se reiraba. Se terminó la función, dije con seriedad viendo esa explosión en el cielo, pero como ahora estaba libro, yo y mis títeres iríamos a ayudar a los demás. Con Shiryu. ¿Qué? 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 ¿Cómo, cómo hace eso? Exclamo a Gilles sin ver que el stand de Shiryu lo protege. Eso es mi stand, Indra, y solo yo lo puedo ver, basta de juegos de goy a eliminar, diría Shiryu poniéndose serio. Ja 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 ja, ¿crees que ganaras? Exclamaría Gilles. Me tienes harto oro, Indra. Golpe vacío. Gritaría Shiryu cruzado de manos. Indra le de insertarla un puñetazo a Gilles pero no pasaría nada haciendo que Gilles se confíe. Ja ja ja, creo que fallaste y ahora me las hay. Gilles no terminaría de hablar cuando sintió como estaba siendo absorbido por un vórtice negro con rayos debido al ataque especial de Indra puño vacío. ¿Qué es esto maldito? Gritaría Gilles desesperado viendo como poco a poco iba siendo absorbido por el vórtice. Eso es la técnica especial de mi stand puño vacío, esa técnica crea un vórtice que te absorberá poco a poco y te mandará a una dimensión especial donde la gravedad es más fuerte, ni yo puedo permanecer en esa dimensión, diría Shiryu viendo como Gilles sería absorbido completamente. Bueno duro más de lo esperado, pero mejor iré a ayudar a Rei, diría Shiryu comenzando a ir hacia Rei. Con Nawaki. Este duro seguían intercambiando ataques, a lo loco, era mucho el choque de ataques. Nawaki debía de hacer algo, no podría estar por más tiempo en este duelo de choques, si seguía así, y se descuida en un momento, él será el que acabe muerto. Maldita sea. Gritaría Nawaki. Chocando por última vez su espada, contra la perforadora del cielo, forzando con sus propias fuerzas, en contra de la monstruosa fuerza de Lugu. Maldición, este sujeto, sin duda es de temer, no es de extrañar de que él es temido en toda China, por no mencionar que es un berserker, no podré sostener con más fuerzas, sino algo, seré yo el que muera, decía Nawaki tratando de resistir la presión que ejercía la fuerza de Lugu. Pero, al ejercer más fuerza, debajo de Nawaki, sin que se diera cuenta, se generó un cráter, que le hizo tropezar y en eso, Lugu aprovechó de ese descuido de Nawaki, haciendo que aparte la espada con el último choque, viéndose que Nawaki quedó desprotegido. Así, con el arma de Lugu, alzada desde arriba, lo bajó de forma simultánea. Eso provocó que Nawaki, recibiera el ataque, dejando una herida en su pecho, haciendo que una gran cantidad de sangre, se dispare a montones. Cayendo al suelo, malherido y desangrándose. Pero la única persona que vio lo sucedido, fue la propia Erza, que se sintió asustada de que Nawaki, haya muerto, iba a ayudarlo, pero fue detenido por Merlin, cosa que no pudo acercarse ya que lo impedía. En eso, Nawaki, estando herido, sentía que no podía más, pero de repente, una sensación familiar lo invadió en él. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta sensación? Se preguntaba Nawaki en su mente. Usa nuestra conexión que llevas en la sangre, úsalo como lo hacía tu ancestro, usa la fuerza de la naturaleza a tu favor, decía la voz desconocida. Nawaki lo escuchó claramente, esa voz le dice que use la fuerza de la naturaleza, así él sintió una esencia que se parecía mucho a su estilo de malera, se acercaba a un orbe muy parecido al chakra, solo que está entremezclado, parecido a la escena en que vio y sintió Naruto al usar Senjutsu para sentir el poder del Juli. Y así, una energía inunda su ser, era relajante, sentía la naturaleza entrar en su cuerpo, en eso poco a poco, esa sensación, esa energía, le ayudaba en reponer y recuperarse. Al hacerlo, abrió sus ojos, pero en su rostro y ojos, cambiaron de forma radical. Poseía unas marcas en su rostro de color negro, alrededor de sus ojos y en su frente, en forma de un aro con un punto negro en su centro. Pero sus pupilas de sus ojos, se tornaron de color amarillo. Nawaki sin darse cuenta, accedió al Senjutsu de su abuelo, Asirama Senju. En eso, Nawaki se levanta lentamente, sus heridas, empezaron a sanarse por sí solo, su cuerpo, estaba rebozado de energía natural, algo que solo el primero Kage logró hacer. Lugube que su oponente, se levantó, eso lo emocionó mucho, iba a volver a atacar de nuevo. Pero sin darse cuenta que a su lado, una figura enorme sería mandada a volar al cielo, donde una Bijudama menor sería lo que estaría siendo disparada con el monstruo Morpeus, esta estallara en una enorme explosión que acabaría con la bestia de una vez por todas, siendo vista por todos los presentes. Cosa que Lugube se distraiga por la explosión. Y en eso, Nawaki fue hacia Lugube, con Gre, en manos, fue a atacarlo. Pero Lugube reaccionaría a tiempo, bloqueando el ataque de Nawaki. Por la fuerza que ha obtenido Nawaki a través del Senjutsu, su ataque lo arrastró por detrás, haciendo retroceder al general volador. Ahora Lugube se puso más eufórico, ya que sin duda, este chico, lo hizo retroceder, sin duda un digno rival y oponente. Lugube alzó nuevamente su alabarda, pero se ve que en su mano, lo sostenía en la parte final de la perforadora del cielo. Nawaki, con Gre en sus manos, se preparó para el ataque final. Así ambos fueron en contra del otro, preparándose para el choque. Lugube usaría el devorador del cielo, y Nawaki usaría la primera postura de la respiración solar. Así, en una gran velocidad, haciendo que sus caras se deformen, chocaron sus armas. Al terminar el choque, se ve que Lugube había perdido un brazo, junto a su arma, Nawaki tenía heridas leves, pero se sanaban rápidamente. Así, Nawaki fue a dar el remate, antes de que Lugube pueda sostener con su otro brazo su ar. Pero ve que no lo hace y en el rostro de Lugube, se formó una sonrisa de felicidad, entendiendo lo que su oponente quería, le dio una muerte digna de este guerrero. Así, Nawaki le corta la cabeza, matándolo al instante. Lugube o Usen, fuiste un gran rival y un oponente de respetar, descansa en paz, decía Nawaki como una oración. En eso, se ve que Erza logró derrotar a Merlin, fue difícil, pero lo logró. En eso, Erza se acerca a donde está Nawaki, y después lo abraza ya que se había preocupado por su novio. Eres un idiota, por poco y mueres, y yo iba a ver como ibas a morir. Exclamaría Erza por preocuparse al ver que su pareja iba a morir. En eso Nawaki, estando en su abrazo, le diría unas palabras suaves. Lo siento Erza-chan, lamento hacerte preocupar mucho, cuando terminemos esto, haré lo que sea por lo sucedido, dijo Nawaki. Pero en eso, Erza lo pensaría y después dijo. De acuerdo, te diré lo que te voy a pedir, pero será después, pero primero, debemos ayudar a los demás y terminar con este conflicto, dice Erza a su novio. A lo que Nawaki, asentirían. Así, ambos fueron en busca del responsable, para acabar de una vez con esta guerra en contra de Phantom Lord. Con Sansó. Sansó estaba en un frenesí envistiendo varios golems a gran velocidad, nada lo podía parar ya que este estaba usando uno de sus modos ermitaños. El cabello de Sansó creció y se esponjó formando una melena, sus colmillos de la mandíbula inferior crecieron a tal punto que salían de su boca, su tamaño aumentó un poco y un par de sombras de ojos marrones apareció. Estas cosas ni para calentar sirven, dijo Sansó para segundos después de la nada apareciera su escudo. Ya me aburrieron pedazos de mierda. Gritó Sansó para verse como la parte central del escudo se alzaba mostrando dos hojas de hierro cilosas dándole el aspecto de una cierra que empezaron a girar con mucha velocidad. Ya mueran. Fue el último grito que dio Sansó para después arrojar como un yoyo su escudo que este era sostenido por una cadena que era agarrada por Sansó. En eso Sansó empezó a girar en su propio eje, degollando y descuartizando a todo enemigo que se le ponía enfrente, mientras sus invocaciones lo cubrían de cualquier ataque sorpresa. Mientras que sus golems atlas y cronos, solo caminaban en dirección del enorme transporte con lentitud, pero mientras caminan aplastan los enemigos con sus enormes pies. Aprovechando esto Sansó empezó a escalar la gran estructura colándose en el interior. Con Rey. Rey había vuelto a la misma habitación donde se encuentra José, con la diferencia que la expresión de Rey no era muy agradable. Rey mostraba un rostro que solo decía ira pura, Rey estaba furioso. José se atrevió de convocar a espíritus heroicos y controlarlos como si fueran esclavos, sus ojos brillaban en un rojo intenso con la pupila rasgada y mostraba sus dientes que eran colmillos de dragón además de emanar un aura de dragón muy densa. Un, al parecer Merlín, Lugu y Gellín no fueron suficientes para ustedes, son como cucarachas, te enfrentas a una y más aparecen a molestar en lo que no les conviene, decía José levantándose de su trono. ¿Por qué, por qué haces esto que te hicimos? Preguntó Rey con ira. ¿Por qué, la respuesta es simple, porque todo fue culpa de Makarov, cuando se jactó de ser el gremio más poderoso de Fiore, sus burlas y arrogancia fue lo que le cegó, solo por tener a magos más avanzadas cree que puede sacarle en cara a cualquiera, pues que sepa que las acciones tiene consecuencias. Además, de ustedes, cuando mataron a Green Bull, decía José viendo con asco a Rey. Rey estaba atónito. Todo este problema, este conflicto es por un berrinche, dijo Rey con un tono vacío. No solo por eso, sino, porque Makarov sabe cómo puedo ingresar a, Utsushiogakure, la aldea del remolino donde más quiero tener acceso, una aldea abandonada donde objetos poderosos y tesoros aguardan en ese lugar. Todo, custodiado por una barrera de un tal Asin Uzumaki, Makarov fue compañero y amigo de él, y si lo amenazaba, o mejor aún lo vencía, obtendría la información de cómo ingresar, ya que él sabe el secreto, dice José, emocionado pensando en que objetos mágicos aguardan en esas tierras protegidas por una maldición. Rey estaba aún más perplejo, José no es más que un maldito que ve su bienestar y solo busca el poder, Rey no tenía palabras. Pero bueno, como esta será una pelea 1 vs 1, dejemos de palabras inútiles, y empecemos lo divertido, decía José empezando a britar oscuridad en su cuerpo. Esto es solo el principio niñato, por fin, no solo tengo la oportunidad de aplastar a tu gremio, sino que también a aquellos que asesinaron a mi mago más fuerte, y tu manasos mocosos extraños con magias extranjeras, se atreverá a quitarmelas. Emanando magia de sus manos, José crearía una enorme esfera oscura que disparó hacia Rey, una para que le cueste esquivarla. Esfera oscura, decía José sonriendo viendo cómo Rey se defendería de este ataque. Rey solo se quedó ahí sin moverse, parecía estar en un trance, impactando el ataque de lleno generándose una explosión que cubrirá mitad del salón en uno. Ja 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 ja, al fin desapareció la molestia, reía José como un lunático. Pero la cortina de polvo se desalía revelando a Rey que no tenía ningún rasguño, el motivo es que Rey utilizó el roaías. MN no puede ser. Imposible que continúes con vida. Gritaba José con rostro sorprendido por ver a Rey intacto. I am the bone of my sword, diría Rey con la mirada baja y su pelo tapando sus ojo. ¿Qué diablos hace? Pensó José seriamente preparado para cualquier ataque sorpresa. Still is my body and fear is my lord, tenía pensado matarte al menos dejándote un poco de orgullo, pero sabiendo que haces todo esto por tu maldito y repulsivo ego, esa piscina de piedad se fue a la basura, y a the creator of a thousand blades, diría Rey que empezó a caminar a paso lento. Grrrr, maldito. Intenta detener esto. Ola de muerte. José grita a lo que disparó de sus manos dos potentes rayos hacia Rey. Rey solo estiraría su brazo, haciendo que cambie a un brazo de dragón que detuvo el ataque de José con Sinata. MN no puede ser, te tu, acaso eres un dragón slayer, José grito shockeado al ver que, habían más dragones slayer fuera de Fiore, y de las tierras que de conocía. Este descubrimiento literalmente lo dejo sin palabras. No solo soy un dragón slayer, también soy el monarca de los dragones, un cno un to the at, nor cno un to life, diría Rey volviendo su brazo a la normalidad. C callate, no eres más que un hablador, José le grita a Rey mientras dispara una andana de fantasmas espectrales con armas hacia Rey, para que lo matasen de una vez por todas. Veamos como te va con ellos, José diría confiado de que sus espectros ganarían fácil. A.B. Winston, pintó Create Money Weapons, seguía recitando Rey lo que parecía un hechizo en un idioma que José no conocía. Rey se detuvo e inhaló profundamente, lanzó un poderoso rugido sónico que sonaba como un dragón que hizo que los espectros de José se dispersen. José cargó otro tiro en su mano. Ola de muerte. El rayo alcanzó su objetivo a quemarropa y su sonrisa se hizo más amplia, un rayo más poderoso que los anteriores. Rey de manera impresionante envolvió su puño en una energía morada con tonos rojizos y de un golpe destruyó el ataque de José. Que demonios, como este sujeto sobrevive a cada uno de mis ataques. Acaso, no era imposible, decía José furioso. Ya cansado de lo que acontecia, José comenzó a acumular magia, la cantidad que estaba acumulando solo era posible para alguien que estaba entre los diez magos santos, más y más magia era acumulada, ya que el próximo ataque sería el más grande. Prepárate chico, este es tu fin, no puedo esperar para ver el rostro de Macarod cuando le muestre tu cadáver. Explosión oscura. José exclamó, y usó su ataque de rango más poderoso. Una gran onda expansiva que tenía propiedades explosivas, ese era el ataque que liberó contra Rey, una poderosa explosión voló no solo el techo del lugar sino más de la mitad de las paredes. José jadeaba por la cantidad de magia usada pero en su rostro tenía una sonrisa victoriosa. Je. Jeje, jejejeje, después de eso no debería haber quedado ni las cenizas, pobre diablo decía José entre jadeos con sonrisa triunfante en su rostro. Pero para sorpresa de José se podía ver una figura alta en el polvo, era Rey en su forma adulta o mejor dicho su forma alter. Rey fue envuelto en un vórtice del maná alter haciendo que volviera a su forma normal para seguir caminando. Jeje, doce años will never all the meeting, Rey seguía recitando el mientras el maná del ambiente se empezó a volverse más denso haciendo que grietas aparezcan en el suelo. ¿Qué? José volvería a gritar más impactado que antes, estaba viendo algo que antes o mejor dicho nunca habría visto, alguien habría sobrevivido a no solo uno sino a varios ataques de su arsenal, y estaba peor que nada, sin rasguño alguno. Q no, esto no puede ser, José diría ahora si estando con miedo en esos momentos. Li. Imposible. Tú no eres humano. Eso es, debes ser un monstruo, si no no se entiende que pudieras sobrevivir a ese ataque, se intentaba convencer José a sí mismo. Yo soy Rey y mi ya mago de espadas y te mostraré lo que soy capaz de hacer, diría Rey para finalizar su encantamiento con... ¿So así, Pray? Un limited blood works. Exclamó Rey haciendo que que las grietas empezaron a expulsar fuego y toda habitación se iluminó con una luz cegadora. Después de unos segundos José abrió lentamente los ojos y pudo ver con impacto que ya no estaba en el gremio de Phantom Lords. ¿De dónde, dónde estoy? José exclamó viendo a su alrededor, un lugar totalmente desconocido tanto en sus experiencias como hechizos. El lugar donde se encontraban ahora, era un desierto que lo único que se podía ver era una gran cantidad de espadas clavadas en el suelo y el cielo era un atardecer donde entre las nupes se podían ver unos engranajes gigantes. Era el unlimited blood works, el noble fantasma de Emilia Shiro o mejor dicho el noble fantasma de Rey Emilia. José, te presentó mi noble fantasma. El unlimited blood work, mi mundo ilimitado de espadas, diría Rey viendo a José con una mirada fría. Todas y cada una de las espadas que ves puedo controlarlas, explicó Rey haciendo que José abra los ojos de la impresión. Y bien José, ¿cómo se siente el poco de orgullo que te queda? Preguntó Rey que cambió su semblante frío a una sonrisa tétrica, mientras hacía aparecer sus circuitos mágicos en su cuerpo. Vete al diablo, mocoso, dijo José débilmente. No José, el que se irá al diablo eres tú, diría Rey con una mirada fría y muerta. En ese momento un gran sombra apareció encima de Rey y José. José al ver que causaba esta sombra quedó con los ojos abiertos y pálido al ver que arriba de ellos se podían ver una como se alzaban una inmensa cantidad de espadas, parecía un tsunami de espadas Rey había llamado a todos y cada una de las espadas del unlimited blood worlds, en la mente de José solo se les vino una pregunta. ¿Qué tan poderoso es este mocoso? Se preguntaba José al ver la enorme cantidad de espadas que se alzaban. Según he escuchado que tú eres uno de los magos santos los magos más poderosos del continente de Fiorer, je, no eres más que una miserable cucaracha que hizo todo esto por un maldito berrinche por no querer aceptar que Fairy Tail es mejor. Además de mandar a maldito de Grim Bull a capturar a Alice Bonatarax y a ex reina vampira, mi prometida, diría Rey viendo al tirado José con un mirada de repudio y odio puro. Sin mencionar que viniste a por nuestra aldea por los píteres de Asin Uzumaki, te seré sincero a mi me importa un comino todo eso del orgullo Uzumaki, pero no voy a permitir que un miserable como tú utilices sus creaciones para lastimar a personas inocentes y conquistar Fiore, terminaría de decir Rey para mandar una orden a sus espadas para ir en dirección de José. Lo único que podía José hacer era ver con terror como esa cantidad inmensurable de espadas se dirigía hacia él. ¿Cuánto más vas a esperar en matarlo Rey? Preguntó alguien tras de él interrumpiendo el momento. ¿Eh? Diría Rey que dirijo la mirada para ver de quién le pertenecía la voz. ¿Qué esperas? Acaba con esa escoria, diría yo desde la entrada, importándome menos el ambiente que se formó alrededor del salón donde estaba José, viendo a este mismo temblar del miedo. Bueno si tú lo dices, diría Rey que hizo que todas las espadas se clavaran en José despedazado su cuerpo al punto que parecía una planta de carne. Jojojo, ese ataque si es impresionante, diría cruzado de brazos viendo la escena, finalmente, la guerra entre Phantom Lord y Yamagakure habría terminado, y Yamagakure salió victoriosa. Rey promedio a desactivar el Unlimited Bloody World volviendo a aparecer en el salón destruido. Un, ¿ese es tu poder después de enfrentar a Sakura? Pregunta lo que Rey ya extintió. No, siempre lo puede hacer, la cosa es que no lo utilizo por algunos motivos, diría Rey rascándose la cabeza y la parte frontal del pelo se podía ver un mechón blanco. En eso un muro de concreto se rompería, llamando la atención de Rey y Keitaro, donde estos, se vería a Kumo, Roku y Tai con una sonrisa. Golficador, detenido, diría Tai arrojando con un brazo el cuerpo de un tiquitiqui amarrado con cadenas y amordazado en el suelo, el cual estaba completamente inconsciente por la falta de mana. Pero mira a quien tenemos aquí, diría Rey que se acercó al tiquitiqui amarrado. En eso un muro empezó a temblar hasta que se rompió en pedazos mostrando a Sansó caminando tranquilo con una bolsa enorme. Miren a quien tenemos aquí, el rey de las hadas, diría en burla de brazos cruzados viendo al mencionado. Vaya, que paso aquí, dijo Sansó con una sonrisa nerviosa. En resumen, llegamos tarde a la diversión dijo Tai suspirando al ver el cadáver de José. Un, ese ataque que hayas hecho Rey, será de mucha ayuda contra los enemigos, dije yo sonriendo. No cuentes que lo usaré todo el tiempo, diría Rey viendo a Keitaro. Otra cosa, Keitaro, y tus prendas superiores, preguntó Roku con una gota de sudor viendo a Lonnie sin sus prendas superiores dejando al descubierto sus músculos. Un oso sobremutado me los desgarro, diría suspirando de brazos cruzados. Suspiró antes de, quiero hacer algo, diría Rey que se puso al frente de la pila de carne molida y decir. Surge, diría Rey haciendo que un una figura se alzara del cadáver y era José pero siendo un soldado de sombra. Bueno, si me disculpan, voy a seguirles robando tecnología a estos idiotas, dijo Sansó con una enorme sonrisa. Pero de pronto Sansó sentiría un coscorrón, pero cuando voltearía no vería a nadie. ¿Quién fue el hijo de perra? Dijo molesto Sansó con una enorme vena en su rostro. Eso es obra de Indra jejeje, diría Shiro apareciendo delante de Sansó. Grrrr, oye y ya que estás aquí hazme un favor, dijo Sansó con una enorme sonrisa aterradora. ¿En qué te puedo ayudar? Preguntaría Shiro. Sansó sin decir nada tomaría su bolsa y a gran velocidad la amarraría en la espalda de Shiro con mucha fuerza. Grrrr que haces bro, Shiro con confusión y poco irritado. Vas a ayudarme a robarles a estos idiotas así que carga a las cosas que te vaya dando, dijo Sansó con una enorme sonrisa. MMMMM, así que Shiro despertó un nuevo poder ¿eh? Diría curioso viendo que al aparecer, la figura era invisible, pero podía sentir otra presencia con Sansó. Si es una historia un poco larga, dijo Shiro rascándose su cabeza. Bueno muchos ya vámonos, dijo Rey que se acercó al resto siendo seguido por la sombra de José. En el camino, nos encontramos sorpresivamente con un Nahuaki, estando sostenido por Erza, y además de eso, ver rastros de sangre y lo que parecía ser una lanza destruida a su lado. Nahuaki, exclamamos la mayoría al verlo corriendo hacia el viendo su estado. Rey al ver el estado de Nahuaki se asustó ya que él fue que le pidió que peleara con Lugu. MMMMM, entonces, el tal Lugu y ese tal Merlin eran fuertes, dije serio viendo lo que pasó con Nahuaki y la lanza destruida. Pero más nos impactamos al ver, que a mayor parte del castillo de José, estaba cubierto de ramas Mokuton. Ay no células de Asilama, un jaímico, diría Rey con cara de póker. En serio, diría viendo a Rey con una fota de sudor viendo la lanza que era de Lugu. Un, como Lugu no está, me pido la lanza, diría viendo el arma que aún quedaba viendo lo que podía hacer. No, esa la ni lo voy a enterrar, diría Rey serio. Vamos amigo, solo es un juego que es lo peor que podría pasar, dije mientras usaba construcción de materia para volver la lanza a la normalidad. Wow, será increíble en un títer dije yo pero de la nada la lanza se encenderá en rojo vivo. Que mierda, gritó Kumo viendo la lanza. Que itaro, suelta eso, gritó Kai. No puedo, se me pegó a las manos, gritaba intentando quitarme la lanza la cual no podía puesto que no sé cómo se adhirió a mis manos. Tengo la solución para eso dijo Sansó con una sonrisa maliciosa. Pero en eso una marca aparecerá en mi mano y la lanza de Lugu sería llevada al frente de mí, donde en un círculo mágico, se vería una figura robusta volver a aparecer, impactando a todos ya que Lugu habría vuelto de la muerte. Cabrón hijo de perra, decían a Waki serio viendo a Lugu. Rey al ver la marca de que itaro se impresionó al ver que era un hechizo de comando. Maldita sea, no de nuevo, exclamó Erza mientras sacaba su espada. Mi turno de pelear, diría emocionado volando a electro del pergamino poniéndome en frente de Lugu. Buen Lugu, empecemos la pelea, diría serio y emocionado a ver si este servant, poseía la fuera superior a la mía. No, espera diría Rey que se puso el frente, en eso, Lugu al ver mi figura, haría algo que no esperaría, y era que se arrodilló ante mi consulanza. Eh. Exclamamos todos al ver eso. Rey al ver el comportamiento de Lugu supo de inmediato lo que pasa. Mierda, el fragmento de Grial que está dentro de mi estado empezando a tomar más poder, diría Rey. Que itaro, ahora eres un máster, diría Rey viendo al mencionado. Diablos, esa no la vi venir, dijo Sansó con una gota de sudor estilo anime. Ejeje, ¿qué? Decía nervioso ante lo dicho por Rey. Mira, parece que Lugu te elijo como su máster haciendo un juramento, explicó Rey. MMMM, entonces, al reparar la lanza de Lugu, que itaro lo revivió y Lugu acaso lo tomó como su máster? Pregunto Tai. No, parece que Lugu aún estaba viviendo, diría Rey viendo al Cervant. No puede ser, primero combato contra un berserker y otro berserker se vuelve su máster, es una broma, exclamó Nawaki. Bueno, los espíritus heroicos tienen voluntad propia, así que ahora que itaro es un máster y Lugu su Cervant, diría Rey con seriedad. Wow que itaro, dice Shiro dándole palmadas. Ejeje, no sé si sentirme honrado o incómodo, puesto que esto no me lo esperaba, diría dándole la lanza a Lugu. Siéntete honrado, diría Rey. Suspiro, bien, y tú Lugu, podrías volver a tu lanza por favor, será mejor que descanses, dije yo creyendo que si decía eso al menos se iría a alarma. Solo dile que se desvanezca, diría Rey viendo a que itaro como si fuera un tonto. Así, desvanecetelo tú, serás llamado para otra batalla, diría serio al guerrero quien asintió firme y se desvaneció en una estela de luz. Wow, eso fue épico, diría viendo mi marca roja en la mano estrecha. Que itaro sabes lo que significa eso, diría Rey serio. Eh? No, dije yo al rey quien cayó cómicamente al suelo. Recuerda que esto de los espíritus heroicos no es lo mío, dije yo. Suspiro, ahora que eres un master, eso significa que tendrías que cuidar ese sello de comando, diría Rey. Ah, ok, pero por favor explícame más después, dije yo. Oigan amigos, aquí hay más cosas, dijo Tai trayendo un libro y otra cosa que parecía ser un báculo, el libro de Gille y el báculo de Merlin. Yo me quedaré con todo, diría Rey que recogió el báculo y el libro. Bueno todo esto está genial y todo, pero creen que podamos irnos ya, es que tengo algo que decirles, antes que Shen el líder del clan dragón oriental les diga, dijo Sansó entre nervioso y serio. Ah, me estás embarazado, las hadas se embarazan, dijo Roku en broma, a lo que todos aguantamos las ganas de reír a carcajadas. No es algo que no quiero que me juzgen va, dijo Sansó algo molesto y avergonzado por el comentario. Ok, bajemos, en total aquí ya acabamos con todo, diría Nahuaki el cual era ayudado por fuerza. En eso, desde el frente de Yamagakure, tanto Shinobis como Magos se habría detenido en sus peleas puesto que los enemigos que se enfrentaban, habría sido desvanecidos frente de sus ojos, los golems y los espectros, todo habría terminado. Ah, no me digan que, dijo Makaroth viendo con su grupo donde estaba la torre de Phantom Lords destruida. Abuelo, ¿crees que, mis hermanos, dijo Naruto? Si nieto mío, al parecer ellos, lograron obtener la victoria, dice Makaroth impresionado, de que unos jóvenes que apenas conocía, tenga el nivel hasta para detener un gremio completo y más allá, de vencer según sus expectativas a un mago santo. En eso aparecieron los reencarnados que estaban saliendo de la torre. Siendo inmediatamente recibidos por todos. Hola a todos, ya volvimos, diría Rei sonriendo. Ja 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 ja, como era de esperarse de Nahuaki, Keitaro, Rei y los demás, los gemens más fuerte de Yamagakure salieron victoriosos, rugió un ninja de la aldea en coro con los demás. Gracias no fue nada, diría Rei que se acercó a Makaroth con un semblante serio. Me alegro de que todos ustedes estén bien, y en nombre de Farytale lamento que ustedes haya pasado por todo esto, diría Makaroth con la mano en el pecho ante ese ataque de Phantom Lords. Oiga oiga, aquí no culpamos a nadie, total, el problema fue resuelto y no hubieron heridos de nuestra aldea, así que no se ponga más carga en la espalda abuelo, dije yo. Es verdad, además de que no se tienen que preocupar por José porque lo mate, diría Rei. Si Jiji, no te lo tomes así, decía Naruto tomando el hombro de su abuelo Makaroth el cual le sonríe a cambio. Rei barra Shiro barra Keitaro, gritaron Zero, Luke y Mirahane yendo a los mencionados las cuales se les vería preocupadas. Zero tu. ¿Qué haces aquí, Shiro un poco sonrojado? Pues preocupándome por ti, tú y los demás fueron a combatir solos contra Phantom Lords, ¿cómo quieres que reacciones? Dijo la pelirosa con cuernos. Nada nada, me alegro que estés aquí, Shiro un poco más tranquilo. Ah ya entiendo, estás nervioso por ver una figura tan sexy, diría la pelirosa con una sonrisa en su rostro. N no es eso, diría Shiro rojo como un tomate. Tranquilo solo estoy bromeando contigo, diría la pelirosa un poco sonrojada apegándose a Shiro haciendo que el mencionado se desconecte de la realidad. Keitaro, de verdad lo siento, todo esto lo que pasó, es en parte mi culpa, no quería que pasases por todo esto. Decía Luki apenada, sabiendo que en parte fue su culpa al oír de José que venían a por ella. Jeje, Luki diría poniendo mi mano sobre su cabeza. Eres parte de Yamagakure y si ellos venían por ti que te considero como mi familia, aquí todos peleamos en conjunto, dije yo sonriendo. Pero aún así fue muy peligroso lo que hicieron todos ustedes, casi pudieron morir, dice Mirahane preocupada a Rey. No te preocupes, José solo fue una mera cucaracha, diría Rey abrazando a Mirahane. Aún así, aquí afuera fue fácil lidiar con todos estos golems, dice Kaneki llegando con el resto mientras sus tentáculos golems regresaban a su cuerpo. Que bueno, con la amenaza fuera, Yamagakure es en vencedor, dice Erza con orgullo ante sus palabras. Sasaki-kun, estuviste increíble en esa pelea contra los golems más grandes, dice Mitsuri abrazando a su pareja quien corresponde. Lo mismo digo para mi corazón de melón, decía el espadachín Uchiha atrayendo más a Mitsuri a él. Ja ja ja, ellos son muy poderosos, quiero enfrentarme todos ellos, gritó Natsu. Idiota, gritó Grey dándole un coscorrón. Perdería contra mi hermano y su grupo en segundos, dice el pelinegro yendo a donde estaba su hermano Keitaro. Ah Grey, que bueno verte, dije yo. Keitaro, de nuevo me preocupas por un segundo, decía Grey viendo a su hermano revoltoso quien se reía a cambio. Descuida, no hay mago en este mundo o algún enemigo que me haya podido matar, solo sigamos adelante nada más, dije yo. En eso, Mikoto llegar junto con Izumi, su mano estrecha, además de muchos Andus. Todos se encuentran bien, pregunto Izumi a los mencionados quienes asentimos con la cabeza. Que alivio, je, sabía que podía contar con ustedes jóvenes para trabajos así, dice Mikoto a los mencionados quienes sonreímos a cambio. Si Mikoto-chan, todos estamos bien, diría Nahuaki finalmente logrando volver a estar firme gracias a Erza quien lo ayudó a caminar de camino al suelo. Pero en eso, más personas vendrían a nosotros. M-M-M-M-M, porque siento que hay peligro inminente, decía yo nervioso y mi sexto sentido se activó. Keitaro-sama barra-kun. Sonaron dos voces femeninas que en segundos, sería impactado y arrastrado lejos de los demás siendo vistos por todos. Que mierda, Keitaro, gritó Rai al ver que su hermano fue impactado por un objeto desconocido. Nos atacan, exclamó Erza. Nope, ya todos sabemos de quienes se tratan, dice Sasaki riendo viéndose que la estela de humo se quita, viéndose a un Keitaro en el suelo siendo de paso abrazado por dos féminas, o más conocidas como Hubiaifu. Uch, eso tuvo que doler, dice Roku. Si no muere en combate lo matarán ustedes dos, dijo Sansho con una voz cansada. Hubia sabía que Keitaro-sama estaría bien, decía la peli azul alegre. Qué bueno verte en una pieza amor, decía Fu. Pero mi cuerpo no mucho, diría adolorido. Cosa que ambas chicas se dan cuenta de lo que hacían y volvía a ponerme en pie. Jeje, ups, la emoción del momento, dice Fu nerviosa a lo que Hubia asciente. Pero en eso siento dos pares de manos más unirse al abrazo, siendo de Shirogane. Keitaro-kun, qué bueno que estás bien, dice la peli blanca quien a diferencia de las féminas anteriores, ella si era suave, cosa que me alegraría interiormente por ello. Jeje, perdonen mis amores, no quería preocuparse a esa forma, dije sonriendo mientras era abrazado por las tres. Un, ese chico me recuerda a mi mi juventud jeje, dice un hombre miembros de Fairy Tail con el pelo azul. Eh? Papá, yo nunca te he visto coquetear con otra chica que no sea mi madre, dice un pequeño niño a su lado. M-M-M-M-M, me pregunta dónde está Alice? Se presentó internamente Rey. ¿Me buscabas amor? Pregunto una voz que estaba flotando encima de Rey. Jeje, te habías tardado cariño, diría Rey que sacó sus alas de dragón y voló en hacia Alice poniéndose en la misma altura. Y bien, al menos un abrazo o un beso, diría Rey con una ligera sonrisa. A lo que Alice le pelearía un beso en los labios a Rey que correspondió el beso. Bueno, hablando de temas familiares, Jubiachan, que asocón, pero na. Pregunte a la peli azul quien se separa de mí. Oh claro, Ejemi, verás amor, chicos, quisiera que conociesen a alguien. Dice Jubiachan a todos los presentes mientras se alejaba y hacía señales a alguien oculta en un árbol. J-Jubiachan, ¿estás segura de esto? Decía alguien nerviosa tras de este. Si hermana, ¿tú confía en Jubiachan? Decía la peli a Ul tomando cariñosamente la mano de la persona y sacándola del árbol, siendo perona. A lo que está con nervios ve a todos los presentes. Pero Rey la reconoce al verla. El mencionado se acercó poniéndose el frente de perona viéndola con seriedad. Jip. Perona diría nerviosa pero Jubiachan se colocaría al frente de ella. Rey-san, por favor controle ese, perona no ha venido a lastimarnos como usted y los demás creen. Dice Jubiachan defendiendo a perona. Rey mantendría su semblante serio. Amor, creo que deberías de escucharla primero. Dice Alice a su novio tomándolo del brazo. Rey solo asintió. Bueno, ella es perona, y ella es hermana de Jubia, muchos de ustedes puede que se sorprendan pero hace tiempo, ella y yo fuimos separadas desde que teníamos como 5 años. Dice Jubia relatando su historia junto con la de Perona, y como se unió a Fantón Gloria José, su pelea con Jubia y como ésta terminó queriéndose volver parte de la aldea además de ser parte del clan Puppet. Ve bueno, si es que me aceptan. Dice Perona nerviosa viendo al suelo. ¿Te arrepientes de todo lo malo que ha hecho? Preguntó Rey. Suspiro, sí, la verdad desde que resolví las cosas con Jubia, de algún modo, empecé a darme cuenta de que lo casi estaba mal, además que no me sentía querida en Phantom Lords, solo Kuma si era mi amigo, aunque no consciente puesto que era solo un golem de partes de monstruos. Dice Perona de caída. MMMMM, murmuré pasando al lado de Rey estando ahora al frente de Perona, la cual se puso más nerviosa al tener enfrente a su cuñado. Rey después de unos segundos cambió su semblante serio a una cálida sonrisa. Entonces, bienvenida a Yamagakure, diría Mikoto al lado de Rey, cosa que sorprende a Perona. Dime Perona, ¿es verdad que quieres unirte al clan Puppet? Pregunte serio a lo que Perona, tragaría en seco pero a sentir firmenete, buscando rastros de mentra, veía que ella, estaba libre de algún tipo de maldad. Ejem, bien, Yamagakure, como líder del clan Puppet, declaro que desde este día, Perona Loxer, además de ser miembro de Yamagakure, es parte del clan Puppet desde el día de hoy, dije fuertemente cosa que Perona se sorprende más y Juvia Confuru se alegra por la decisión de su pareja, más Juvia al saber que por fin podría tener a su hermana cerca. Cosa que Perona no puede aguantar más la lágrima si siendo el más cercano me abrazaría del torso, sin parar de llorar. Gracias, muchas gracias Keitaro-san, juro que será una gran miembro de su clan como les Juvia, decía Perona entre sollozos cosa que sonrío de paso y le acaricio la cabeza, aunque sea de mi edad, tiene una actitud infantil, un poco. ¿Y Juvia finalmente recupera a su hermana? Dice Juvia abrazando a Perona del cuello la cual ella correspondió también feliz. Ay, que bonito, dijo Kaneki con una sonrisa sincera, mientras los ninjas y magos de Faritail celebraban ante la nueva miembro. Sin dudas Keitaro-san y los demás tiene buenos corazones para perdonar, dice Naruto sonriendo. Así parece amor, así parece, dice Kaele tomando su mano. Oigan, por cierto, tenemos a su dragón Slayer atrapado, así que metanlo a la prisión de Yamagakure, dije yo recordándolo de Gahel. ¿Gahel? Exclamó Tai sorprendido. Si, ese desgraciado dragones de hierro no pudo ni siquiera en hacerme retroceder a los golpes, gane de una manera muy fácil la verdad, pensé. Deberá quedarse aquí, de igual forma será interrogado, dice Nahuaki. Este, chicos, creo que tenemos un problema, dice Kaneki cosa que todos lo vemos. ¿Qué sucede Kaneki? Preguntaría Nahuaki. Miren, decía Kaneki apuntando donde debería haber un Gahel atado con cadenas de titanio, pero a cambio, solo se vería estacas de titanio en el suelo sin nadie atrapado en estas. Ay, no, dijimos al unísono al ver esto. Usemos nuestro solfato, debemos rastrearlo, sugeriría Nahuaki. Sniff Sniff, MMMMM, no fue muy lejos de aquí, pero dudo que estemos en condiciones de ir por él, dije yo. Carajo, diría Rei internamente ya que ahí va el método para ayudar a Keitaro con Titanius. Ve Keitaro, pero que te acompañen en su captura, dice Nahuaki. Nosotros iremos, dijeron Jubia, Furushirogane y Perona. Igual iré, diría Rei serio acercándose. Ya tienes a quien te acompañe, vayan, antes que sea tarde, dicen a Waki y a Keitaro, Rei y a sus acompañantes. Ahí vamos dije yo usando el sunshina llevándonos a todas las chicas de mi clan. Desapareciendo en ese momento en busca de Gahel. Veinte minutos después. Volvimos, dije yo apareciendo en un sunshine de vuelta. Con todas algo mareadas por el viaje rápido. ¿Lo volviste a capturar? Preguntaría Nahuaki. Jejeje, creo que, necesitamos algo de curación Nahuaki, creo que, me pase con, la pelea, diría sudando mostrando en mi espalda a un Gahel con piel morada y espuma saliendo por la boca de tantos golpes. Con un suspiro, Nahuaki sacaría a Rei, usando la cuartiforma y curando a Gahel. Listo, como nuevo, dice Nahuaki. Literalmente ni su armadura de hierro soportó un golpe de Keitaro y más cuando le dijeron cabeza de sandía, dice Grey. Me lo suponía, no debió decirle esas palabras prohibidas, decía Nahuaki por lo que hizo Gahel al insultar su cabello. Al menos no lo mate, dije yo. Suspiro, tuve que rogarle que no matase a Gahel cuando estuvo por darle el golpe final, dijo Perona suspirando. Jejeje, te detuvieron cabeza de melón, dijo burlón Sansó. Falcón Punch. Y de un poderoso golpe, Sansó fue mandado a volar a una montaña, viéndose como esta era impactada y se destruía en miles de pedazos por el golpe. Y no vuelvas hasta que te retractes, gritaría a Sansó. De nuevo, dice Shiro suspirando. Me lo veía venir, dijo Kumo. En eso, Mokujin aparece y le da unos documentos que fue a petición de Nahuaki, que los trajera de la oficina de José. Oye esa es, diría yo viendo esos documentos que traía Nahuaki. Si, esos son los documentos que demuestran la inocencia de Fairy Tail, dijo Rey tomando un documento. Makarov-san, está aquí, el plan de José para deshacerse de Fairy Tail, dice Nahuaki entregando la evidencia en las manos de Makarov. Mientras que Makarov se acerca a los demás. Cuque cosa, exclamó el viejo viendo los documentos de las manos de Nahuaki, y era verdad, aquí estaba el plan de Phantom Lord que, mostraba la inocencia de su gremio ante los destrozos de Fiore. Rey se acercaría a Makarov y le preguntaría. Disculpe, Makarov me permitiría hacer un anuncio, preguntaría Rey al maestro de gremio. Pero nuevamente serían interrumpidos. Hola chicos, ya volví del putazo que me dio queí tarro, dijo Sansó cubierto de polvo. Debo serte sincera, fue chistoso como volaste como un cohete hacia esa montaña Sansó, dice Alice burlancia. Da, no quería problemas, por eso me deje golpear, dijo Sansó desinteresado. Si eso dices siempre, pero recuerda que Keitaro te gana el fuerza, dice Shiro flotando por encima de Sansó. Es que ustedes no saben, cuando me manda a devorar puedo ver la aldea, y es algo hermoso, dijo Sansó con una enorme sonrisa. Genial, tenemos a San masoquista, decía Tai suspirando. Me recuerdas a cierto amante del dolor, decía Roku acercándose al grupo y oyendo los relatos de Sansó. Masoquista, pero me la paso genial no como ustedes, amargados, dijo Sansó con los brazos cruzados. Escuchen todos, lo que voy a decir es de suma importancia y eso involucra a todos nosotros, exclama Nawaki para que todos presten atención a lo que va a decir Nawaki. Tengo su atención, bien, como saben, las acciones de José por la, no solo perjudicó a Fairy Tail, también a Yamagakure como también lo es en donde viene y es en el reino de Fiore, ya que José no fue consciente de que al entrar a tierras extranjeras, con la intención de matar, acaba de declarar la guerra entre el reino de Fiore y las naciones elementales, Nawaki exclamó de forma seria. Eso último, hizo que todos se dieran cuenta, que al invadir en territorio desconocido, con hostilidad, es como declarar una guerra mundial. Fue muy estúpido si creía que podía hacer algo en contra de nuestra aldea, dijo una vampira Jounin mientras los demás ninjas gritaban en coro. ¿Ustedes que dicen agitas?, preguntó Sansó acercándose a su raza. Claramente Sansó-San, solo los golems dieron más pelea que esos magos, derrotarlos fue de suma facilidad, dice un hada vestido como caballero. Bien, ¿qué sugieren chicos?, preguntó Sansó a los reencarnados. Y no solo eso, también vino por los títeres de Asin Uzumaki, declaró Rey que se puso al lado de Nawaki. Así que a eso venía ese pedazo de inútil. Rey, fuiste blando con él, debiste dejar que lo acabase yo mismo para que sufriese más, diría en tono enojado al saber las intenciones de ese maldito pedífilo. Yo lo quería usar como conejillo de indias, dijo igual de molesto Sansó. Pues lo lamento, pero yo quería hacerlo carne molida, diría Rey. Deja eso de lado, que alguno de nosotros vaya a Fiore y que hable con el rey que gobierna, que nos dé una explicación de esta declaración entre dos continentes, si es consciente de las acciones de José, diría Nawaki seriamente. Un, si es una guerra, me apunto, masacrar a unos caballeros mágicos no sería problema, decía Tai sonriendo. Yo también me apunto, dijo Rey con una macabra sonrisa. Chicos, no es una guerra cualquiera, es una guerra mundial, posiblemente una cuarta guerra mundial, y eso es lo que quiero evitar, recuerden lo que sucedió en las tres guerras mundiales, les recordaría a Nawaki de ese asunto. Si que tienes traumas, diría Rey viendo a Nawaki. Bueno, nos guardaremos los rencores para más adelante, aún así, esto no se quedará así, dije seriamente. Makarov-san, debemos enviar una carta a su antiguo hogar y que a palabras del rey que nos diga que dio permiso de atacarnos, ya que deberá ser consciente de cuantas pérdidas va a haber si estalla la guerra entre Fiore y las naciones elementales, hablaría Nawaki a maestro de Fairy Tail. MMMMM, si, sería bueno esto que sepan que, nosotros somos inocentes, así para limpiar nuestro nombre y reputación, dice Makarov viendo los documentos. Bueno es su decisión, si quiere limpiar el nombre de Fairy Tail para volver a ver a Magnolia o se quedan en Yamagakure y mandan a la mierda a ese reino, diría Rey con los brazos cruzados. En caso de que se quieren quedar, Shiro que se encargue de mover lo que queda del gremio y sus propiedades en Fiore, sugeriría Nawaki. Un, por mi parte, yo no quiero volver a ese reino, decía Grey estando a mi lado. Porque finalmente encontré a alguien de mi familia quien creía muerto, así que no quiero volver a perderlo, dice Grey serio, a lo que el gremio entero lo ve sorprendido. Yo tampoco quiero irme, encontré que esta aldea es mucho más bonita y somos mejor tratados que en Magnolia, dice Zero al lado de Shiro. En eso, más personas se suman a sus declaraciones, mencionando que en Magnolia no consiguen mucho que digamos, además que eran más despreciados que aceptados como sus protectores, así que no tenían nada que hacer ahí. Como ya decidieron, Makarov-san, el gremio de Fairy Tail que está en Magnolia, ¿es el único que es suyo? ¿O hay otro lugar que es propiedad de Fairy Tail para llevar? Preguntaría Nawaki a Makarov. Je, es obvia mi respuesta, ya que me enteré que uno de mis nietos sigue con vida, Magnolia ya no es hogar de Fairy Tail, sino que desde este día, su nuevo hogar es Yamagakure, decía Makarov. Nada, y sobre los demás edificios, no están en Fiore, están en otros lugares lejanos que yo solamente sé su ubicación, dice Makarov. Bueno entonces no necesitarán esto, diría Rey tomando los documentos de las manos de Nawaki y lanzarlos al aire y lanzar una poderosa ráfaga de fuego desde su boca que quemó los documentos sin dejar rastro. En eso Makarov también recordaría la isla Tenrow, donde está la tumba de Mavis, la primera maestra de Fairy Tail. Bien, en ese caso, cuando tengamos tiempo, vayamos a Magnolia y luego con la ayuda de Shiro, reubicar el gremio de Fairy Tail como también sus demás territorios a Yamagakure, para que esos del consejo mágico no se quede con nada, si lo descubren, dice Nawaki como una idea. Y si vamos nosotros, tardaríamos en poco tiempo, decía Shiro sonriendo mostrando el bloque de comandos. Ya me empezaste a caer bien, dice Roku. Bueno basta de perder el tiempo tenemos que arreglar este desastre, diría Rey viendo todo el lugar que estabas destruido. Si ya vamos, dije yo suspirando. Antes de que alguien dijera algo más el dragón invocación de Sansó dio un potente rugido al cielo, a lo que Sansó se encogió un poco mientras sudaba a balas por los nervios. De diablos no es el momento de decirlo ahora, dijo Sansó sudando a mares nervioso. ¿Ahora que hiciste Sansó? Preguntaría Nawaki. Uve veras, para conseguir el contrato de los dragones tuve que pasar la prueba y, antes de que Sansó siguiera fue interrumpido. ¿Cuál prueba? ¿Acaso te hicieron snu snu con los dragones? Diría Shiro en burla. PFFFFF, jajajajajaja, Tai rió fuertemente cayendo al suelo tomándose del estómago. Además de otros miembros que escucharon el chiste de Shiro. Ante esto Sansó no dijo nada. Espera, ¿es en serio? Preguntaría con una gota de sudor. Sansó abrió la boca para intentar decir algo pero fue interrumpido por el enorme dragón. Esa fue una magnífica pelea, Sansó, y que iba a esperar más de nuestro invocador y prometido de mis cuatro hijas, dijo el enorme dragón lo que hizo que Sansó se encogiera aún más. PFFF, que cosa, gritamos jubia, Fu, Shirogame y Perona cómicamente viendo a Sansó. Sansó contexto, diría reiviendo sombríamente a Sansó. Sansó, te volviste furrero, gritó Kumo apuntando al rey hada. Pensé tantas cosas, pero no me esperaba esto, diría Shiro girando su cabeza en negación. Cállate, dijo Sansó con una nube depresiva. Felicidades, tu raza va a prosperar, diría Nahuaki ante la situación de Sansó. Sansó explica exactamente que fue lo que pasó, diría rey. Verán, cuando llegué a la tierra de los dragones fui recibido por cuatro dragonas, estas me mostraron la tierra de los dragones, cuando me llevaron a conocer al líder dragón para mi prueba este me puso la prueba de que debería conseguir otro para ellos, lo cual hice, y se los lleve, y por cortesía, y como agradecimiento a las cuatro dragonas les di una pieza del oro, y se las di sin saber que si hago eso es como pedirle matrimonio a alguien y pues ya ves mi situación, dijo Sansó aún más deprimido. En serio, esa fue la prueba de los dragones? Y a mi me reciben escalando una montaña más grande que el Everest para conseguir mi contrato, digo cruzados de brazos. Pero, tuvo un mejor físico mi señor, dijo a la Storm, mi lechuza de invocación a mi lado, con un sombrero samurai de paja. Si, pero luego lo perdí, diría suspirando. Entonces, sin querer le pediste matrimonio a un dragón, diría Rei entendido lo que Sansó contó. No solo a uno sino a las cuatro, dijo Sansó con una enorme aura de depresión. Suerte en la época de apareamiento, dijo Rei con cara de palo. Ante el comentario a Sansó le dio un escalofrío. Bueno, que Itaro-sama, su entrenamiento para dominar el modo sabio de las lechuzas será más adelante, por lo que Rei tiene cosas que hacer, diría a la Storm el cual a sentir mientras desaparece en una bola de humo. Si es el caso Sansó, estaba planeado en buscarte una línea de sangre adecuado para ti, dice Nawaki ante esa propuesta. Que las hadas no cuentan a caso. Pregunto Kumo escéptico. Oye Kumo, la línea de sangre de la que hablo, es de un usuario de Senjutsu, ¿te suena jugo? Preguntaría Nawaki a Kumo telepáticamente. En eso, se acordaría de ese personaje, sin duda esa era una de las líneas de sangre más poderosas que existen en el mundo shinobi. Bueno resumiendo ahora estoy saliendo con cinco chicas unada y cuatro dragonas, dijo Sansó con una ligera sonrisa. Suspiró, te felicito Sansó te sacaste la lotería, dijo Rei dándole una sonrisa pero parecía algo cansado. Si, bueno, creo que ya es hora de traer a mis hijas no lo cree joven Sansó, dijo el enorme dragón. Vaya, Sansó que picaron eres, diría dándole cogazos llamando la vista del dragón ancestral, el cual vería mi interior, notando, a cierto dragón conocido para él. Oye Sansó, ¿no quieres como regalo de bodas, una línea de sangre, en que puedas manejar el Senjutsu, como aquel clan que vivía en el río de la cueva Ryuchi que está ahí, la serpiente blanca, dice Nawaki? Bueno, por mi no hay problema, ahora si me disculpas tengo que invocarlas, dijo Sansó para hacer poses de mano para segundos después aparezcan cuatro lupes de humo, cuando se disipó se pudo ver a cuatro formas femeninas. La primera era una mujer voluptuosa con el pelo rubio con las puntas azules mientras usaba una gorra rosada, tenía los ojos cerrados, tenía una camiseta negra junto a unos shorts de mezclilla, y en su cabeza aparte de la gorra tenía un par de cuernos a los lados de la misma. La segunda tenía el pelo rubio con las puntas rojisas, tiene un uniforme de maíz y en la parte trasera se podía ver una enorme cola verde y en su cabeza salían dos cuernos. La tercera era una mujer con el pelo corto y negro con las puntas moradas, tenía ojos azules y en su frente tenía un cuerno, y en su espalda se podía ver una cola azul. La cuarta es una chica bajita con el pelo corto y rosado junto con dos pequeñas trencitas, tenía dos cuernos en forma de cabra, y lo que llamaba más la atención es que de las tres ella es la más voluptuosa. Chicos les presento a Lucoa, Thorn, Elma, y Ilulu, dijo Sansó presentando a sus parejas. Todos los presentes estaría impresionados el ver las esposas de Sansó, excepto Rey que tenía una mirada seria ya que sus instintos de dragón podía sentir su poder que no se quedaba corto. Por parte de Keitaro, este solo se encogió de hombros viendo a otro lado, el no le importaba la apariencia de estas féminas en lo más mínimo. Guau, Sansó te doy mis bendiciones, diría Rey a un serio por el aura de dragón que expulsaban. Jeje gra, antes de que Sansó dijera algo más Lucoa se le abalanzó dándole un enorme abrazo poniendo su rostro en sus pechos. MMMMM, porque esa chica pelirubia me recuerda a alguien, pensé mientras era abrazado por Jubiaifu. Keitaro, ellas son las personajes del anime, Kobayashi Sanki no Maidragón, dicen a Waki telepáticamente. MMMMM, con razón se me hacía familiares, diría con la mano en el mentón. Que lento eres en reconocer personajes, diría Rey. Naya, hoy estoy distraído amigos, nada más, dije yo. Si, distraído, dijo Rey enterrando los ojos. Bueno, ¿no deberíamos entrar a la aldea y hacer nuestro reporte de hoy día? Preguntaría Nahuaki. Para que si mi Koto está aquí y discúlpe lo está ahogando, diría Rey a Lucoa que aún tenía a Sansó entre sus pechos. Yo debo volver a mi recinto, estoy trabajando en un proyecto secreto, diría cruzados hebrazos. Y yo tengo cosas que discutir con mis parejas en mi recinto así que chao, dijo Sansó para después tomar a cuatro dragonas y un hada para seguido dar un enorme salto desapareciendo del lugar, y al mismo tiempo los jefes de invocación desaparecieron en una nube de uno. Esperen, esto es serio, antes de encontrarnos con los miembros de Fairy Tail, nos topamos con Teach, y que poseía un elixir que es la fuente de la juventud, diría Nahuaki con seriedad. Nahuaki, por favor más tarde nos los cuentas, quiero descansar que lo único que me mantiene consciente es la adrenalina que estoy a nada de besar el suelo, diría un irritado Rey. Así todos los guerreros y magos, regresan a la aldea de Yamagakure, jurando en hacer una celebración esa noche debido a la victoria contra Phantom Lord, por mientras, ahora debían de retomar algunos sus labores y otros shinobis examinar el perímetro por orden de la Yamakage. Mientras con Keitaro. Y bien Perona, este es tu nuevo recinto, diría yo a la nueva maga de fantasmas, a cual estaba maravillada al nuevo recinto donde sería parte, luego que Mikoto firmase los papeles para hacer a Perona oficialmente miembro de la aldea. Sip, se bienvenida al clan Puppet, dice Gai sonriendo. Será un placer en tenerte aquí, dice Onoka a lo que Shirogami asciente a su lado. Rubia-chan, ¿podrías enseñar tu y Fu a Perona el clan Puppet? Tengo algo que hacer en el laboratorio por favor, dije yo a mi novia. Si Keitaro-sama, descuide, Rubia le enseñará a su hermana las maravillas del clan Puppet y dónde se quedará, dice Rubia. Confía en nosotras amor, dice Fu cosa que ambas me besan las mejillas, ante esto, se ve a una Perona y Ruki algo celosas, pero la rubia más relajada. Onoka, Shirogane y yo ayudaremos también hermano, dice Gai a lo que asiento. Keitaro-sama, Luki-san también tiene algo que decirle, algo que converso conmigo, Fu Shirogane-san. Dice Rubia cosa que levanto una ceja extrañado mientras la pelirubia se acercaba a mi nerviosa. En eso, los demás se retiran para enseñarle a Perona el recinto, dejándome a mi y a Luki solos. Bien Luki, ¿qué querías decirme? Pregunte ahora vestido con mis prendas, viendo con curiosidad a la pelirubia quien miraba a un lado. Keitaro, y yo, de verdad, lamento que tú y el gremio de Faritai, hayan pasado todo esto por culpa mía. Dice Luki cosa que me sorprendo más de verla así. ¿De qué hablas Luki? Tú no tienes la culpa de todo esto, dije yo cosa que la pelirubia solo niega. La cual está a punto de llorar. L no. Es en realidad es mi culpa, por causa de mi padre que me quería de vuelta a su lado quizás para que fines. Dice ella. Descuida, lo oí todo de José, pero relájate, ahora él ya no está para molestarse más, y si tu padre te busca, que él mismo venga a por ti si es que lo dejamos. Luki, nosotros te protegimos a ti y a tu gremio porque nos tratamos como una familia, desde que juraron lealtad a Yamagakure, y en Yamagakure, los que abandonan una misión o una orden son Escoria. Pero, si abandonas a un amigo o alguien que necesita de tu ayuda, eres alguien peor que la Escoria, dije yo viendo a Luki. Pe, pero, los metí en un problema donde jugaran sus vidas de paso, que acaso eso no los molesta? Protesto Luki. Ay Luki, mira, hay momentos felices, momentos tristes, no podemos compartirlos todos. Pero cuando sea posible, los cargaremos todos juntos. Ese es el verdadero significado de una aldea y sus habitantes, y más a sus miembros de clan. Un el clan Puppet, la felicidad de un individuo es la felicidad compartida de todos. La ira de un individuo es la ira de todos. Y las lágrimas de un individuo son las lágrimas de todos. No tienes nada de que sentirte culpable, dije mientras le acariciaba su cabello. En eso, puedo ver que está a punto de romper a llorar, así que empiezo a caminar hacia ella. Levanta la cabeza Luki. Eres miembro no solo de Fairy Tail y también, una miembro de Yamagakure, dije con una sonrisa sincera. Con eso Luki se rompe y comienza a llorar en voz alta. Supongo que es porque yo era la única persona que estaba con él a paso esta acción, ya que Luki se aferra a mí y empieza a llorar. Me quedo ahí mientras ella lo deja salir todo. Después de unos minutos Luki empieza a dejar de llorar y recupera algo de compostura. ¿Te sientes mejor? Pregunte tomándola del mentón. Ese sí, gracias Keitaron. Luki dice mientras me suelta. Solo asiento con la cabeza pero algo más pasa esa noche. Ya que siento algo suave chocar con mi rostro y al mirar, vería con sorpresa que Luki, me estaba besando la mejilla. ¿Eh? ¿Eh Luki, por qué hiciste eso? Pregunte a una pelirubia con mejillas rojas. Ve bueno, es que, desde que te conocí la primera vez, la verdad no sé cómo, pero también en secreto desde que me dejaste quedarme en tu clan, todo este tiempo empecé a sentir algo por ti, hasta a mí me sorprendió de tener mi primer enamoramiento, y más siendo de alguien que es hermano desaparecido de un amigo. Dice Luki. Pero ese fue más un premio por ayudarme a defenderme de Phantom Lords, y bueno, pensaba que si me dejabas, también unirme a tu harem de esposas, ya lo hablé con Fu, Shirogane y Juvia las cuales aceptaron, solo, me faltabas tú, claro, es tu decisión nada más. Dice la pelirubia cosa que quedo más impactado al oír eso, de que ella quería unirse a mi harem de esposas, no sabía cómo responder eso la verdad, en parte me sentía honrado pero por otro lado, esto estaba mal, ya que parecía como un pervertido con tantas hermosas chicas, pero, siendo sincero, también me gustaba Luki como Waizu, y que ella misma diga que quiere unirse a mis parejas, di mi respuesta. G, si solo te sientes más cómoda Luki, te tomaré como pareja igualmente, dije sonriendo cariñosamente tomándolo de su cabello, cosa que Luki se sonroja más. No lo lo dices en serio, ¿de verdad yo te gusto? Luki pregunta roja tomate. No quiero sonar pervertido pero en muchos sentidos, eres una chica hermosa como mis novias, además de tener un gran corazón al confesarme esto, por mi parte, no tengo problema alguno, dije sonriendo. Luki sonrió y le devolvió el abrazo. Gracias, amor. Dice Luki siendo correspondida por el Oni titiritero, ahora contando con una nueva chica para el harem. Entonces, ¿quieres hacerlo oficial? Pregunte coquetamente tomando de sus rizos dorados. Claro señor Oni, ¿puede besar a la futura nueva esposa del clan Puppet? Dice Luki sonrojada. Luego comienzan a besarse en los labios, un beso corto que fue aumentando poco a poco. Donde en esto, tomaría en mis brazos a Luki, donde nos apoyamos en un árbol de sakura del clan, donde se besan más, disfrutando ambos es momentos mientras el sol se ponía. Mientras con Sansou. Sansou había llegado a su recinto y cuando llegó activo un sello para bloquear el sonido de su casa y activo un cubo perfecto por si las dudas y antes de que algo pasara, Sansou activo un pequeño hechizo para dormir temporalmente a sus parejas. Oca antes de pasar a lo inevitable, tengo que ver algo primero, quiero ver si los sellos con magia van como lo previsto, dijo Sansou mientras veía cuatro recipientes con diferentes sellos estando estos sumergidos por lo que parecía ser una sustancia rosada que emanaba magia. Bien todo va bien, si sigue así estos sellos aparte de volverse a usar, tendrán el doble de poder que su versión original, y vendrá acompañada de una maldición, dijo Sansou con una leve sonrisa llena de orgullo, pero eso cambió al escuchar como se iban despertando sus parejas. Bien por ahora aquí lo dejamos, tengo que resolver otro asunto, dijo Sansou acercándose a sus parejas. Sansou no salió de su recinto desde ahí. Mientras con Rei y Nahuaki. Estos dos estarían volviendo a sus recintos. Oye Rei, hablaría Nahuaki. Si, que sucede? Preguntó Rei. Si o si, voy a necesitar la armadura, ya que se aproxima a los exámenes, Chunin y Orochimaru vendrá, dice Nahuaki. Perdón Nahuaki, pero esa armadura no estará lista hasta después de los exámenes, es que faltan materiales y voy a estar entrando, respondió Rei. Si es por materiales, solo necesito una muestra y lo absorbo para así tener abastecimiento de materiales, dice Nahuaki. Si los tuviera no crees que habría terminado, diría Rei. Para eso está Shiro no? El puede con su comando, materializar cualquier mineral inexistente, dice Nahuaki. Fui con él, pero su bacuro no tiene los materiales que necesito, diría Rei que empezó a tambalearse. Entiendo, hablamos después, descansa Rei, diría Nahuaki al ver que Rei quedaría inconsciente en el suelo. Rayos, si tan solo estuviera Alice-san, me ayudaría en esto, se quejaría Nahuaki. Así cargando en sus hombros, llevándolo a su recinto y ver que al menos estuviera alguien que lo llevaría a su cuarto, pero no había nadie. Y sin opción, lo llevaría hasta su cuarto, dejando a Rei en su cama, durmiendo. Bueno, ya hice mi parte, Alice-san se encargará de ti, solo espero que no se aproveche de ti, si no dejarías de ser virgen, dice Nahuaki cómicamente. Así Nahuaki se retiraría del lugar, yéndose a su recinto. Dedó a la mañana siguiente. Se podía ver a Rei esperando y junto a él estaba Alice que dormía plácidamente. Rei al ver a su pareja dormir cómodamente le daría un beso en la frente y se paró de la cama y fue al baño. Guara, ñam, ñam, que bien dormir aunque por alguna razón me duele el cuello, diría Rei que se sobaba el costado izquierdo del cuello. Volviendo con Alice que aún dormía, pero en la comisuras de sus labios, de sus labios se podía ver un líquido rojo. Alice ayer cuando llegó aprovechando que Rei dormía le chupó algo de su sangre que para ella era muy deliciosa. Pero sin saber que el cuerpo de Rei se ha envuelto en varios cambios, al beber de su sangre generó uno gran cambio en su cuerpo para verse que debajo de su pijama negra se podían ver unas escamas de color blanco. Con Rei. Este estaría en la ducha bañándose en la regadera con agua caliente, pero su momento de tranquilidad sería interrumpido. ¿Y bien chico cómo te fue con ella? Preguntó Slyther en la mente de Rei. Bien, diría Rei relajado. MMMMM, ya veo, parece que tienes sentimientos compartidos entre tu actual pareja y esa maga de Farytile, dice Slyther a Rei. Bueno, ya viste mis recuerdos y sabes que Mirahane es mi waizu, dijo Rei que se estaba colocando el champú. Uf, si así se ven tus recuerdos con tus pensamientos, Titanius, Venus y Magmus deben estar en mis mismas condiciones, dice Slyther. Ey, no me culpes, sin querer se me escapa esos pensamientos, dijo Rei algo sonrojado, pero sin querer el recordar una escena su compañero de abajo despertó. En fin, esto es bueno, ya que ahora contamos con ese tal Gahel en la aldea y además, a un cierto dragón que está dentro de ello que ayudará con Titanius, dice Slyther. Exacto, cuando tenga la oportunidad iremos a su celda para hablar con él, dijo Rei que estaba saliendo de la ducha. Pero afuera de ella se encontraba a Alice que ya estaba despierta. Buenos días Rei Kun, ¿cómo dormís? Alice no terminaría de saludar a su pareja Rei que estaba desnudo bajo la mirada y se sonrojó ferozmente al ver que el amigo de Rei estaba animado. Alice, ¿estás bien? Preguntó Rei viendo a Alice que se sonrojó y al ver sus ojos que estaban mirando hacia abajo y hizo lo mismo pero ver con vergüenza que su compañero estaba despierto. Ah, eh, es enorme. Sería lo último que diría Alice antes de caer al suelo por una hemorragia nasal. Rei se asustó, se puso la toalla en la cintura y fue a ver el estado de su pareja, pero al verla se salió una gota de sudor por la nuca al ver que Alice estaba inconsciente y con una sonrisa tonta en su rostro. Que buen inicio de mañana, dijo Rei con sarcasmo al ver como inició esta mañana y tenía la sensación de que este es el comienzo. Viéndose en las calles de Yamagakure, las personas y shinobis volver a sus tareas de siempre, ya recuperados del fallido ataque de Phantom Lords, aquí se recalca que, después de su derrota, Gahel fue encerrado en la prisión de Yamagakure donde sería enjaulado y vigilado las 24 horas sin aviso, con sellos supresores de movimiento, pero aún así, le permitían comer metal y alimentos para abastecerse y no morir de hambre o deshidratación. En eso, se vería un grupo de 5 personas, o más bien de 5 mujeres y uno ni entre ellas hablando en el caminos de cosas triviales, acompañados de un peli negro y peli roja que hablaban entre ellos, Al parecer, Grey se estaba abriendo más a las personas de su nuevo hogar, pero parecía llevarse mejor con Onoka, cosa que yo y las chicas los notamos enseguida. Pero Grey se despide de todos nosotros ya que iría a ver como iba la reconstrucción del gremio para su inauguración, cosa que asentimos Onoka va con él, así, dejándome a mi, Juvia, Fuu, Shirogane, Perona y Luki solos. O eso pensábamos en esos momentos. Buenos días, saludaría Nahuaki. Ah, Nahuaki-san, buenos días. Dicen Perona y Juvia al unísono al igual que las demás chicas. Como estuvo la noche amigo, Mikoto y Erza te trataron bien. Pregunte sonriendo. Keitaro, ellas se aprovecharon de mí, estando debilitado y los más seguros sin protección, respondería Nahuaki. Suspiro, no fuiste el único, diría viendo a todas las chicas a mi alrededor que miran al otro lado sonrojadas. Consejo, nunca estés solo con una chica que se te declara si no caeras en una trampa de somnífero, y si, ya aprendí la lección, dije suspirando. Bueno, cambiando el tema, debemos ir a la torre de la Yamakage para decirnos dónde se realizarán los exámenes Chunin, Nahuaki le hace recordar esa fecha. Pues, es verdad, debemos discutir de los exámenes Chunin, dije yo. Oh, pues si es así, ten mucha suerte amor, esperaremos tu ascenso pronto. Dice Perona cosa que descoloca a Nahuaki. Espera, a la hermana la tomaste como prometida. Preguntaría Nahuaki. Pues si, a Juvia no le molesto para eso, pero al parecer, descubrimos que eran hermanas, no de sangre sino de, hermanastras, dije entre comillas. Viejo, espero que resista a tu temporada de apareamiento Oni, respondería Nahuaki. Si les hable a ella y Luki de esto, también, dije yo. Bueno, ya también acepta como su nueva esposa igualmente, dice Luki nerviosa rascándose la cabeza. Sus hijos tendrán lo mejor de ambos padres, ya sean en magia y chakra a la vez, dice Nahuaki. ¿Juvia quiere gemelos con Keitaro-sama? Dice la peli azul cosa que mis cuernos empiezan a soltar vapor. J. Juvia, eso era privado, dije nervioso. Parece que no hace falta la luna roja, ¿no? Preguntaría Nahuaki. Suspiro, bien, chicas vienen con nosotros a la torre Yamakage, pregunte a mis prometidas las cuales niegan. Iremos con Erza, Alice-san y las demás chicas a ayudar a Farid-san y quizás a unirnos gracias a Luki-san. Además, esto es importante para ti amor ya que serás el líder del clan Puppet. Dice Fu. Ojo, pues, entonces, buena suerte, dije yo a mis prometidas. Pero antes de irme, invocará cuatro clones de sombras que cada uno tomó a sus novias besándole en los labios, un tierno beso se cada una que al terminar, las cinco partirían sonrojadas despidiéndose de su marido. Chicas un favor, vayan a visitar a Pakura que está hospitalizada, después de todo, no estaré ahí vigilando, pediría a Nahuaki como un favor. Oh, es verdad, Juvia, las pócimas que son para la paciente según el doctor Okwak, dice Shirogane. En eso nos encargamos todas Nahuaki-san, dice Perona asintiendo. Sí, dejale esto a Juvia y a las demás novias de Keitaro-sama, dice la peli azul. Shirogane, ¿ya conociste a Pakura, no? Preguntaría Nahuaki. Así es, Pakura fue mi maestra cuando tenía como cinco años, ella me ayudó a aprender tácticas de sigilo y ataque, ¿quién diría que finalmente la volvería a ver? Dice Shirogane sonriendo. Tuvo suerte que Keitaro-sama y sus demás hermanos apareciesen y la salvasen, Shirogane, dice Juvia. De hecho, fui yo quien se dio cuenta que iba a morir, ya que Keitaro no se había percatado, responde Nahuaki. Bueno, nosotros nos encargamos de otros asuntos, dije yo, a lo que las chicas ascienden y se retiran del lugar. Ahora, soy afortunado de tener a tan buenas novias, dije sonriendo. Ni que lo digas, sin duda serás la envidia de muchos hombres, dice Nahuaki. Un, mis hijos, diría curioso en pensar cómo serían los futuros Onis que nacerán de ellas. En eso, mientras las chicas se iban, un pequeño ser azul saltando llegaría hacia los reencarnados. Parecido a un slime. Oye Keitaro, ¿ese es Shiro? Preguntarían a Nahuaki. ¿Eh? Diría viendo al piso donde el slime pararía frente a nosotros. Fregándome los ojos por un momento y volviendo a ver a Shiro. Hola chicos, ¿cómo están? Dice el slime saludando con un tentáculo azul. ¿Shiro, eso era un enje? ¿O era una alucinación? Preguntarían a Nahuaki. Jeje, no, este es mi forma slime, dice Shiro para segundos después en viscosidad volver a su forma humana. Con eso, podrás pasar desapercibido en los exámenes Chunin, Shiro, aclararían a Nahuaki. Lo sé no es genial, dice Shiro pero en eso, ese vería como alguien más llegaba, siendo Tai, ajustando su banda de Yamagakure en su frente. Ah, hola amigos, dice Tai saludando a los demás notando nuestras presencias. Tai, buenos días, respondió el saludo Nahuaki. Buenos días Tai, dice Shiro. Oigan, están aquí también para ver lo de los exámenes Chunin verdad, ya no puedo esperar en ver cuando son, dice Tai apretando los puños. De ser así, hay que reunir con los demás, andando, respondería Nahuaki. Así, fueron a buscar a los demás para ir a la torre Yamakage, de paso que nos encontraríamos con Naruto que se despide de Kaede, ya que también acordó en ir a ayudar a Fairy Tai. Buscando a Sansou, quien se despedida con un beso de sus cinco parejas, para luego, ir a por Kumo y Kaneki, además de Sasaki, quien este último tenía marcas de labial a causa de Mitsuri, quien mencionó que ella quedó con Alice, Erza, Kaede y las demás chicas en ayudar en Fairy Tai. Uniéndose de igual forma a las parejas de Sansou, para conocer más de la aldea. En eso se escucharía la voz de alguien. Hola chicos, saludo Rei. Hola chicos, parece que después de la batalla, a todos nos fue de maravilla, dije sonriendo a los demás. Ni que lo digas, dijo Sansou con una mirada boba. Creo que lo mejor fue para Keitaro, adivinen, su aren creció más uniéndose Luki y la tal Perona, dice Tai quien Nahuaki le contó lo que Perona y Luki se unieron como parejas de Keitaro. En serio, felicidades, dijo Rei felicitando a Keitaro. Más esposas, más niños igual a más padrinos, matemáticas amigos, dice Tai en PSOE científica. Ahora solo falta Kana, la hija de Hildarts, respondería Nahuaki. Claro que no, ella será mía, diría Sasaki en protesta. Vaya, si es así, suerte, respondería Nahuaki. Jojojojo, cierta mujer pelirosada se va a enojar si le digo, diría sonriendo. Ah, callate cuernudo, diría Sasaki dándome un puetazo al estómago. Sonido de huesos romperse. Ah, Nahuaki, atención médica, gritó Sasaki con la mano rota y Keitaro sin moverse. En serio Sasaki, diría con una gota de sudor. Cosa que Nahuaki usa a Greed para curarlo. Rei que veía esta escena era con Sansou. Ya Cayenne se trató de dormir, dijo Sansou arriba de Chasquifol. Oye Sansou me puedes llevar a esa mazmorra para firmar mi contrato, dijo Rei viendo a Sansou. Claro amigo, solo deja que se me pase tantito el sueño ya que mis parejas no me dejaron dormir, dijo Sansou cansado. Bueno yo también tuve una mañana medio normal, dijo Rei recordando que Alice vio su amigo. Por lo menos tuviste mañana, cuando me di cuenta ya estaba amaneciendo, dijo Sansou soñoliento. Sin comentarios, dijo Keitaro sonrojado desviando la mirada. Si que esto es de todos los días, respondería Naruto. Naruto, decimos todos viendo al pelirubio y rojo con las manos detrás de la nuca. También viniste al aparecer por lo que veo, dice Kumo. Está aquí con nosotros para saber en donde se realizaron los exámenes Chunin, respondería Nahuaki. Si, Kadechan y Jiji fueron al gremio, parece que seré entrenado por el luego que resuelva esto de los exámenes Chunin, dice Naruto emocionado. Je, descuida, ahora sabremos cuando es la fecha, dije yo mientras llegábamos a la torre, siendo saludado por los ninjas Hounins vigilantes, entrando a la torre con su ayuda. Torre Yamakage. Dentro de la sala Yamakage, se veía a muchas Mikotos firmar y timbrar más papeles que antes, debido a la adición de más personas a la aldea, además de las nuevas misiones del país del hierro, pero, la verdadera Mikoto estaría frente de nosotros en su escritorio para darnos una información de suma importancia. Veo que finalmente, todos se reúnen aquí, eso me agrada de todos ustedes, su puntualidad, dice Mikoto de paso guiñándole un ojo a Nahuaki. Cosa que el mencionado se sonroja. Que sea menos que sea menos, Yamakage Sama, pero, creo que ya sabe en general por qué todos vinimos aquí, y creo que su novio ya se lo comentó, dije yo cruzado de brazos a lo que Mikoto asciente. Si aparte de verla coquetear en el trabajo, dijo Sansou con una enorme sonrisa. Basta de coqueteo, Yamakage reaccione y diga dónde serán los exámenes Chunin, dijo Rei ya no queriendo saber más de temas pervertidos. A eso iba, decía Mikoto sacando de su escritorio unos papeles con el símbolo de la hoja. Oficialmente, Yamagakure fue seleccionada para realizar los exámenes Chunin en la aldea de la hoja, el evento, será llevado en 11 meses desde hoy, así que hay más tiempo para ustedes para que se preparen, dice Mikoto. Cuatro años, volveremos a ir a esa aldea, no es así, dice Nahuaki mirando a Naruto. Así parece, dice Naruto con frialdad recordando su pasado, o su pesadilla en esa aldea. Me da lo mismo si esas personas no me provocan, dijo Sansou desinteresado. MMMMM, de repente de me dieron ganas de comer ramen, dijo Rei que recordó cuando comió ramen de Ichiraku. Quizás, me pregunto la cara que pondrá el ocaje al saber que, tenemos sus preciados jutsus, diría riendo mientras teníamos el pergamino del ocaje en una vitrina de cristal templado con magia y sellos. Naruto, recuerda que hay personas que valen la pena, como ese tal Teuchi y Aiyame, diría Nahuaki a Naruto. Yo te recomiendo que uses el casco que te regalé hace tiempo, dijo Sansou con los ojos cerrados. Si, es buena idea, Nisan, dice Naruto teniendo un pergamino con dicho objeto. En fin, así que, en 11 meses, estaremos listos para los examens Chunin, eso significa más tiempo para entrenar a Jubia y Furu para ese día, dije sonrendo. Yo debo usar una máscara, respondería Nahuaki. Yo estaré ausente mucho tiempo haciendo el ya saben que, así que en estos meses no me busquen por favor, dijo Sansou con cara de desinteresado. Sobre eso jóvenes, lamentablemente, deberé disolver los equipos de tres actuales, dijo Mecoto frenando a todos los presentes quienes la mirarían en shock. Espera, ¿qué significa eso? Preguntaría Nahuaki en desconcierto. Como que se disuelven, dije yo apresurado. Verán, hace tiempo, Erza, Mitsuri, Kaede, Shirogane, Fu y Jubia vinieron a mi oficina, mencionando que desearían que ellas no participasen en los exámenes Chunin que se venían puesto que ni una se sentían preparadas, así que, pidieron que ustedes especialmente fuesen ahí, ya que además de ser los más fuertes y capacitados, necesitan alcanzar el rango que se merecen para ser líderes oficiales de sus clanes, ¿comprenden lo que digo? Preguntó Mecoto. ¿Oíste eso Keitaro, es prácticamente te están dando luz verde, aprovecha, dijo Sansou burlón dando doble sentido. Pero Keitaro estaría en una esquina con una nube depresiva. Ahí, me sentiré solito, decía yo. Si es así, ¿quiénes formarán los grupos? Preguntaría Nahuaki. Descuiden, elegí los grupos debido a similitudes entre muchos de ustedes y sus capacidades, para ello, doce de ustedes irán a esa aldea a presentar a los exámenes y a representar Yamagakure, dice Mikoto. Un segundo, doce, dice Naruto contando a los presentes más a él. Pero si solo somos diez, dice Naruto. Jejeje, puedes pasar, dice Mikoto viéndose como de la puerta, aparece un sujeto que todos reconocen como un ex criminal, siendo Roku. ¿Qué tal chicos? Dice Roku sonriendo al ver al resto. Roku, exclamamos todos al verlo. ¿El participará? Exclame a Mikoto quien asciente. Pero ni siquiera eres genin, dice Taiya Roku quien suspira, y muestra de su bolsillo la banda de Yamagakure. Me uní como hace cinco días, de un examen especial con sus angus, soy prácticamente un genin de bajo rango que puede participar solo en trabajo en equipo, dice Roku. Un segundo, aún faltaría uno, dice Kumo notando que solo eran once de ellos. Así, bueno, ella también quiso venir con nosotros, así que, porque no la ven por su cuenta, dice Roku a lo que una pelirroja entraría al salón, portando su armadura de caballero. Yo me ofrezco a ser la siguiente, Yamakage-sama, dice la pelirroja Erza en la sala. Espera, Mikoto no dijo que tú no participarías, preguntó reiviendo a Erza. Genial, ahora ella no me va a dejar burlarme de Nahuaki, dijo Sansou algo de caído. Pues decidí en ser una de las que participarán en el examen Chunin, debido a que necesito mostrar mis fortalezas, ya que el examen Chunin de Yamagakura aún está en proceso de creación por Beiyus, el director de la academia Imakarok-san, dice Erza. Ya entiendo, dijo Rey asintiendo. Bueno entonces te doy un pequeño regalo de bienvenida, dijo Sansou dándole un pedazo de tela a Erza que cierta persona reconoció y se sonrojó por ello. Esto, esos son los calzoncillos de Nahuaki-kun, diría Mikoto sonrojada. Si se los acabo de quitar, y no se dio cuenta, y oiga como sabe que son sus calzoncillos, dijo Sansou burlón. Que suerte que tengo activado el escudo anti Sansou, dije yo mientras a un aura platino me cubría. En eso, Sansou es ahorcado por Nahuaki, con el poder de Grimbuli. Ja 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 ja, reiría fuertemente por la escena mientras que Roku suspira ante el o alocado de este grupo. Nahuaki ya relájate, diría Rey tratando de calmar al híbrido Senju Uzumaki. R relájate amigo, ese solo juego, dijo Sansou con dificultades por respirar. La próxima vez que haces eso, te voy a dejar desnudo y que camines en todo Yamagakure sin ropa, advertiría Nahuaki. Oye, no estaría nada mal, dijo con una enorme sonrisa burlón a Sansou. Nudista imbécil, que esperaban, dije yo cruzados de brazos. Sansou, el shinobi nudista sin vergüenza, Nahuaki le podría un apodo a Sansou. Que es vergüenza, dijo Sansou con una enorme sonrisa. Tú mismo viéndote al espejo, respondió Shiro casualmente. Lo único que veo en el espejo es a un ser guapo y formido, dijo Sansou para seguido hacer una pose que hizo marcar sus músculos. Más bien un angry bird, cada vez que haces enojar a Keitaro, dice Kumo burlón. Silencio todos ustedes. Mikoto gritaría ya harta por las payasadas de todos nosotros sin oír la información que tanto pedíamos. Si llama Kage-sama, diríamos al unísono en filas. Bueno, en todo caso, cuando lleguemos a Konoha, lo más seguro es que Danzou, tomara acciones por su conveniencia, diría Nahuaki seriamente. ¿Crees que nosotros no, dije yo? Bueno, como mencioné anteriormente, los nuevos equipos serán conformados por los siguientes integrantes. Equipo 1, Nahuaki Udumaki Senju, Erza Scarlet Uzumaki y último miembro, Naruto Udumaki Namikaze, dice Mikoto como primer equipo. Estamos en el equipo Naruto, lo mismo para ti Erza-chan, diría Nahuaki con una sonrisa. Un, nada mal, dije Naruto contento de estar con Nahuaki. Tenemos ventaja de fuerza y ataques con Naruto-san y Nahuaki Ikun, estaremos bien en este equipo, dice Erza. Un, interesante, veamos los siguientes, dice Shiro sonriendo. Equipo 2, Sansou Itsuki, Rei Emilia y finalmente Rockwell Rick, serán el equipo 2. Diciembre Mikoto. No me sorprende estar con Rei pero con él, dijo Sansou al principio monótono para pasar a desconcierto. El sentimiento es muy tú o grandulón, que acaso querías adonio a otro de tus amigos en el equipo, pregunto Roku sin emoción. Pues yo no, bienvenido al equipo Roku, diría Rei al caballero. Oye Rei, no me agrada, susurro Sansou a su amigo. Como sea mariposón, deja a la Yamakage hablar, dice Roku a Sansou sin emoción. Eres una, trató de decir Sansou pero al final se retractó. Aunque, creo que Roku iría mejor con, Shiro y Tai, puesto que Tai y Roku comparten amistad de su vida como mercenario, así que que Itaro irá con ustedes Rei y Sansou, dice Mikoto. Aquí no hay problema, dice Tai sonriendo a lo que Roku se retira con el mencionado. Bienvenido, dice Shiro a Roku quien asciende en respuesta. Así está mejor, no sé por qué pero su aura me incomoda, dijo Sansou con calma. Pues entonces, seremos el equipo destructivo al aparecer, decía riendo un poco. El trío monstruoso de Yamagakure, diría Rei con una sonrisa. Siento que ese apodo me suena, dijo Sansou algo pensativo. Será porque somos, un híbrido de demonio, hada, gigante y no sé qué más, un onima malísimo y un monarca de dragones y sombras, dije yo levantando una ceja. Me, da igual siga, Yamakage, dijo Sansou con una sonrisa. Equipo 3, Shiro, Tai y Roku los cuales mencioné anteriormente. Dice Mikoto a lo que los mencionados ascienden. Equipo 4, Sasaki Uchiha, Kaneki Uchiha y Kumo Udumaki, dice Mikoto. Vamos a arrasar con la competencia, decía Sasaki sonriendo. Devoraré muchos páncreas de paso, dice Kumo. Les mostraré el terror de los Gouluchias, dice Kaneki sonriendo psicopatamente. ¿Sansou tienes algo por si estos se vuelven loco? Preguntó Rei con una gota de sudor en la nuca. Tengo sofníferos por si acaso, estos son capaces de noquear hasta una aldea entera, dijo Sansou con calma. Puños de hermandad, dije mostrando el puño de Aki nivel 5, como sugerencia. Dijo calmar no matar, respondió Shiro a mi lado. Da, a mi me funciona, dijo Sansou con calma, mientras le recorría un pequeño dolor fantasma en la cabeza. ¿Yamakage-sama, ya es todo? Preguntó Rei. Sigue a sus parejas y demás miembros están informados de esto, así que mejor prepárense para estos meses, ya que deberán entrenar mucho para ese día, dice Mikoto. Nada, esto será fácil, conociendo nuestra fuerza, no creo que sea mucho lo que debamos hacer, dice Roku. Bueno si eso ya es todo me pasó a retirar, dijo Sansou mientras se posicionaba delante de una ventana en posición de sumo, para después decir algo que hizo que Keitaro le saliera una vena. Cabeza de melón nos vemos, dijo Sansou para después salir volando como cohete del lugar rompiendo la ventana de paso. Espera, diría Rei que salió volando persiguiendo a Sansou. ¿Qué pasó Rei? dijo Sansou aún en el aire cayendo. Se te olvida que me ibas a llevar a la mazmorra, diría Rei recordándole a Sansou. Así, de todos modos voy a caer en mi casa, así que no hay problema, dijo Sansou con calma. Vale, diría Rei descendiendo al suelo. Pero alguien tocaría el hombro de Sansou con su dedo. Sansou, diría una voz que heló la sangre del luchador de sumo. Cut que paso amigo, tartamudeo Sansou con algo de miedo. Sonido de aquí de armadura. Puñetazo, puño de la hermandad, gritaría enviando el puño a Sansou. Como una bala de cañón, Sansou sería mandado al suelo de la aldea, generándose un temblor en toda esta por el golpe de Loni, mientras este desciende calmadamente al lado de Rei. Creo que mejor me tiñó la cabeza, antes de ir a los exámenes, que opinas Rei, diría sin importar caer de una gran altura. Me parece bien, haz y nos ahorramos problemas, diría Rei imaginado que un ninja de Konoha le diga cabeza de sandía a Keitaro. Viéndose después una pulpa de carne en vez de humano. Mi sonido favorito es el verde, dijo Sansou desde el cráter mientras sus ojos estaban en forma de espiral. Mientras un constructor de esa calle, el cual trabajaba en las construcciones de terreno de la empresa de Tasuna. Saca un oki-toki viendo con un suspiro por la escena. Señor, paso otra vez, el mismo sujeto y el mismo causante, dijo el albañil vampiro suspirando ante más trabajo. Mesero, chingue a su madre, ya le pague propina, dijo Sansou, mientras del cráter salía una mano que apunto al albañil. Pero en eso los demás caeríamos a su lado, por mi parte aterrizando y creando un cráter de paso mientras que Rei desciende con sus alas oscuras. Perdoneilo, está delirando por el golpe, déjame ayudarle, diría Rei al albañil. Como sea tome por los daños, diría dándole una bolsa de oro al albañil lo cual sus ojos se pondría en forma de yenes. Si señor Puppet, diría el albañil tomando la bolsa contento. Suspiró, pueden dejar de mantarse a estrellarse una al otro, regañó Rei viendo a Keitaro y a Sansou en el cráter. Él empezó, sabe que no me guste ese apodo, diría molesto mientras Sansou se volvía a poner de pie, pero aún mareado por el puñetazo. Tiñetelo entonces, diría Rei. MMMM, ¿qué color me recomiendas?, pregunte a Rei. MMMM, morado, recomendó Rei. El negro como tu corazón, y la de mi ex, se escuchó desde el cráter. Jaja, muy chistoso, diría a Sansou mientras sacaba de mi bolsillo un sello. Con esto bastara, dije yo mientras Sansou y Rei veían como pasaba el sello por mi cabello, el cual en segundos, el sello se fue quemando, tiñéndome cabello de rojo verde a rojo y rojo oscuro con puntas rojas, un tono más intenso. Jajaja, funcionó, diría emocionado viendo mi nuevo cabello. No está mal, diría Rei viendo el nuevo color de cabello de Keitaro. No digo nada porque me pegas, dijo Sansou ya saliendo del cráter. Si mejor guardatelo, pero, aún así necesitamos la forma de como entrenar para esos días, sé que será fácil matar a los demás apotipantes pero, saben que puede que no solo Orochimaru sea el problema ahí, siento que más personas estarán, dije serio viendo a ambos. Trataré pero mis parejas no creo que me dejen, no las dragonas, Greades ya está inconsciente, dijo Sansou con calma. Menos las mías, diría suspirando al recordar como desperté esta mañana. Bien, vayamos a la mazmorra, diría Rei que fue caminando a la casa se Sansou. Vale vayamos, dijo Sansou para seguir a Rei. Un segundo, ¿qué dijiste Rei? Pregunte a mencionado. Va a hacer un contrato de invocación, dijo Sansou algo desinteresado. MMMMM, mazmorra, entrenar, peligros, monstruos, jejeje, se me prendió el foco, diría sonriendo ante una nueva idea. Ustedes vayan mientras amigos, voy a hacer algo, dije yo mentiras desaparecida en un salto del lugar, dejando un cráter bajo mis pies por la fuerza. Ya en el patio de Sansou. Bien, aquí vamos, dijo Sansou para accionar la palanca para después verse como de el suelo aparecían unas escaleras que se dirigían al subsuelo. Guau, dijo Rei impresionado. Sígueme, dijo Sansou para después empezar a descender las escaleras. A lo que Rei ya sintió para empezar a seguir a Sansou. Este lugar lo cree para mi clan y también funciona como mi herrería, la mazmorra se encuentra junto al pueblito de mi clan, dijo Sansou con simpleza. Impresionante, diría Rei viendo el lugar subterráneo. Después de unos segundos caminando Rei y Sansou llegaron a el pueblo subterráneo que era del tamaño de la aldea. Increíble, este lugar es muy grande, ¿qué tan grande es el pueblo? Preguntó Rei viendo el pueblo. Es del tamaño de la aldea, dijo Sansou con calma. Ven es aquí donde está la mazmorra, dijo Sansou señalando a un lado viéndose a lo que parecía un pequeño castillo en ruinas con varias estatuas de animales con pergaminos en la boca. Rei asintió y siguió a Sansou. Mientras con Keitaro. Este después de despedirse de sus amigos, rápidamente fue al recinto donde se encontraba Shiro, alegrándose de verlo con los demás, Tai y Roku y pidiéndole un favor, un total de 64 stacks de spawners de mob, cosa que Shiro extrañado por esa petición lo haría, ya que le ofrecí un pase libre de ser molestado por Rei con mi protección. Aceptando enseguida me daría con su vacuo de comandos los 64 stacks de spawners y así, con eso listo, me dispuse a salir de la aldea, no sin antes enviar un clon de sombra a Nikoto para avisar de mi ausencia, puesto que sería con fines de entrenamiento, además de mis novias, Perona, Juvia, Fu, Shirogane y Luki, para que no se preocupasen después, y si es posible a Rei o Noca también. Así se me vería actualmente corriendo fueras de la tierra de Yamagakure, puesto que ahora mismo, estaría sumamente ocupado, usando unas coordenadas escritas en mi brazalete mejorado, usaría el bloque de comandos, para así hacer un viaje rápido, siendo teletransportado en segundos, llegando, a las ruinas de un castillo, o más bien, el castillo donde vivía Alice. Viendo como este con los años se habría deteriorado, además de las casas de los vampiros de su pueblo habrían sido destruidos y abandonados, notándose el polvo a la distancia. Muy bien, por aquí, si no me equivoco hay ciertos monstruos que necesito obtener para entrenar, dije serio guardando el bloque en mi sello del cinturón, viendo a lo lejos, esa cueva que Rei nos advirtió el no ir la primera vez que llegamos aquí. Además, del bosque marchito donde residía los restos de Grimbull. Un, ya se me olvidaba que ese estúpido lo matamos aquí, además de deshuesarlo, diría recordando cuando Kumo y Kaneki se lo comieron. Con Shiro. Shiro estaría caminando por las calles de la aldea Yamagakure, él estaría profundamente en sus pensamientos. Tengo que decirle, yo puedo, estoy un poco nervioso, decía Shiro en su mente. Shiro se fijaría en una tienda y le llegó una idea a la mente. Ya sé qué hacer, diría Shiro entrando a la tienda. Cinco minutos después. Espero que tenga los mismos gustos que en el anime Darling in the Franks, diría Shiro dirigiéndose al gremio de Fairy Tie. Cuando llegó buscaría a Zero Tuo con la mirada hasta que la vería hablando con Natsu. Ahí está, yo puedo, diría Shiro arreglándose. Shiro comenzaría a acercarse a Zero Tuo y la peligrosa lo notaría. Hola Shiro, ¿qué haces aquí? Preguntaría la peligrosa con curiosidad. Eh, Zero, tengo decirte algo en privado, diría Shiro un poco nervioso. Está bien, Natsu, nos vemos después. Diría Zero. No hay problema, nos vemos luego, diría Natsu huyéndose del lugar. Bueno vamos, diría Shiro agarrando al Zero y puso un comando en su báculo desapareciendo del lugar. En una colina a las afueras de Yamagakure aparecerían Shiro y Zero confundida de para qué la necesitaban. ¿Y para qué me ha traído aquí Shiro Kun? Preguntaría Zero con curiosidad. Es que tengo que decirte algo, diría Shiro un poco sonrojado. ¿Y de qué se trataría? Diría la peligrosa un poco nerviosa porque estaba sospechando. Es que MMG gustas, diría Shiro sonrojado, cosa que sorprendió a Zero. Y yo también Shiro Kun. Diría Zero roja como un tomate. En verdad Zero-chan, preguntaría Shiro sorprendido. Sí, tú también me gustas Shiro Kun. Diría la peligrosa acercándose a Shiro y plantándole un beso, y Shiro lo respondería. Luego esos se separarían estando sonrojados. Besas muy bien Shiro Kun. Diría la peligrosa sonrojada y con una sonrisa picara. En serio, preguntaría Shiro. Sí, ven vamos a pasear. Diría Zero agarrando a Shiro y llevándoselo. Volviendo con Keitaro. Ja ja ja, finalmente, diría encontrando los murciélagos de mana, los cuales más que eso, eran gargolas sedientas de sangre, que querían mi chakra como postre, pero, desgraciadamente para ellos, se enfrentaron a un ser más poderoso que los derrotó. Gracias por la ayuda Shadow, diría al títer lanza ensangrentado mientras volvía a su pergamino. MMMM, y ahora como hago esto, diría sacando los stacks de spawners. Recuerdos de Keitaro cuando le pidió a Shiro los spawners. Y esa es la cosa Shiro, por eso necesito los 64 stacks de spawners, diría yo al peli azul estando en la puerta de su casa. Además como pago, podría asegurarme que rey no te moleste más usando los puños de hermandad, dije yo. MMMM bueno, pero para que lo necesitas bro, preguntaría Shiro con curiosidad. Para la mazmorra en una montaña Valencia, ya que se me ocurrió la idea de hacer mazmorras a lo estilo solo leveling que nos servirá para entrenar contra enemigos fuertes y a distintos biomas, dije yo. Imagínate enfrentar a un barrot cuando quieras y usar sus materiales, golems, monstruos de diamante, dije yo. Abro es como mis las máquinas de entrenamiento pero a escala grande, dice Shiro. Claro, además que como serán infinitas por los spawners, podremos enfrentarlos cuando queramos, dije yo. Bueno está bien, dirá Shiro para luego sacar su báculo poniendo un comando hacia pareciendo 64 stacks en las manos de Keitaro. ¿Eh? Estos son los stacks, diría tomando uno en mis manos siendo, más grande de lo que pensaba, además de un raro fuego dentro de este. Mientras los echaba el resto en un pergamino sesellado para llevarlos conmigo. Y tranquilo no tiene que pagarme con nada somos hermanos ¿no? Diría Shiro. Además, estos son las ganancias en nuestro negocio, 50 y 50 como prometí, diría entregándole una gran bolsa de yenes cn un brazo, más grande que su tamaño. Bueno si lo pones aci, diría Shiro con sus pupilas en forma de signo de dinero. Al parecer las magias de fuerza, oscuridad y fuego con hilo son las más vendidas, además de las pociones de mana y curación, dije yo. Si fue una buena inversión, diría Shiro guardando la bolsa. Bien, pero, cuando tenga a los monstruos, ¿cómo hago para que su ADN se introduzca en el spawner, debo poner el cuerpo completo, sangre acaso? Pregunte. Tienes que poner el cuerpo muerto encima del spawner y el spawner lo absorberá, explicaría Shiro. Perfecto, con eso volverá antes del almuerzo, pero necesitas algo antes de irme, pregunte creyendo que Shiro necesitaba ayuda con otro sello de Fuinjutsu o arma. De una pequeña petición, diría Shiro un poco apenado. ¿Eh? ¿Cuál sería? Pregunte curioso. ¿Sabes que soy un slime? Diría Shiro. Si, lo mostraste al venir ante mi Inawaki en la mañana, dije yo. ¿Y sabes si que los slime no tienen aparato reproductor y, diría Shiro muriéndose por dentro? ¿Qué? Diría en blanco por esa información. ¿Pero Shiro, que no eres hombre? ¿Cómo diablos son la sexualidad con los slimes? Pregunte susurrando. Es que si soy hombre pero no tengo el ganso, susurraría Shiro. MMMMMM, no me imagino cómo se reproducen entonces, dije imaginando un slime mezclados con otro, pensando en que así se apareaban. MMMMMM, un, creo que puedo ayudarte, ¿tienes el laboratorio en tu casa? Pregunte. Sí. En es lugares donde pruebo el báculo, diría Shiro. Sígueme, diría entrando a su casa mientras sacaba unos materiales de mi pergamino, herbas medicinales cosa que confundió a Shiro. Llegando a un laboratorio avanzado interesado de ver tantos frascos, químicos y muchos gems para crear pociones, además de cofres. Bueno aquí estamos y ahora qué? Preguntaría Shiro. Bueno sonara raro, pero necesito un trozo de tu cabello, dije yo. No hay problema, diría Shiro procediendo a contarse un mechón de su cabello azul con una espada. Bien, diría yendo a una vitrina de pociones con pociones frescas, usando un jutsu de fuego para avivar el fuego, uno pequeño para evitar daños a propiedad. Para esto, necesitamos, verrugas infernales, diría echando el ítem en la boquilla de la máquina donde sería absorbida y calentada hacia las pociones. ¿Y algo más? Diría Shiro. Esto es ginseng, diría sacando unas hierbas verdes, que me fueron dadas del país del hierro antes de irse, estas hierbas sirven especialmente para, diría mientras con un dedo lo mantenía recto, cosa que Shiro captó la indirecta, echándolo dentro de la pócima. Allá, creo que servirá, diría Shiro. Fragmentos de jengibre, ralladura de limón, un trozo de pepino, y lo más importante, diría echando el cabello de Shiro en la pócima, donde al hacerlo, ls pociones cambiarían a una poción multicolor brillante. Wow, me recuerda a la poción de aliento de Ender Dragon, diría Shiro inspeccionando la poción. Me la pasé estudiando alquimia en mis tiempos libres gracias a los libros que había en Farytile, mis clones me dieron aprendizaje rápido, pero aún no está lista, dije yo. Shiro, esto lo hago porque somos amigos y hermanos, me lo agradecerás después, dije yo acercándome a la pócima, y sacando un trozo de mi cabello, echándolo dentro, donde la poción volvería a brillar y un tono verdoso brillante se daría, pero usaría construcción de materia de líquido, para cambiar algunos componentes y asegurarme que el ADN de Miene afectase a Shiro, cuando estuvo listo, le entregue la poción en sus manos. Toma, diría con una sonrisa dándole la poción. Sabe a limonada por la ralladura de limón, así que no te preocupes por el sabor, dije yo. Eso espero, diría Shiro tomándose la poción. Una cosa más, cuando lo bebas, sentirás un ligero dolor en la entrepierna, pero pasará en segundos, dije yo. Pero no fue un ligero dolor. Ah. Mierda, diría Shiro agarrándose la entrepierna. Creo que no fue ligero, pensé sudando, hasta que momentos después, Shiro dejó de gritar y respiraba pesadamente. Ahora sientes algo ahí, diría sonriendo viendo que si funcionó. Eh, vengo ahora, diría Shiro corriendo al baño. Y en eso Keitaro escucharía el grito de victoria de Shiro. No te lo agradezco, diría Shiro. Ese tamaño que tienes es de un Oni como yo, imagínate como la pasaron Juvia y Furou cuando lo hicimos por primera vez, dije yo. Espera. Ya lo hicieron pero ¿cuándo? Preguntaría Shiro. Eh, bueno, recuerdas cuando Shiro gane, Juvia y Furou terminaron en el hospital por dolores de cadera y dije que fue por entrenamientos, dije nervioso. Ahí se me hizo muy sospechoso, pero decidí no darle importancia, diría Shiro pensando. Descuida, use protección esa vez, dije yo. Jejeje yo no quiero ser tío tan rápido, diría Shiro en tono de broma. Espero que para la luna roja alcance siquiera a por los condones, diría nervioso. Bueno Shiro nos vemos, si ves a Juvia, Furou, Perona, Shiro gane o Luki y ya me fue a misión, dije yo. Ok, buena suerte, yo iré a decirle algo a cero, diría Shiro animado. Fin del flashback. Dios, no puedo creer que le dijese eso a Shiro, pensé suspirando. Lo que sea por mi mazmorra. Diría echando el cadáver de uno de esos murciélagos de mana en el spawner, y para mi sorpresa, este se guardería en segundos. Jojojo, Shiro, eres mi mejor amigo, pensé sonriendo viendo este milagro. Mientras en la aldea con Shiro y Cero. Estornudo. Salud. Diría cero. Volviendo con Keitaro. Primer monstruo cazado, diría teniendo 6 spawners de esos murciélagos para usarse, mientras iba a otro lugar. Siguiente, 100 pies de desierto, especies de insectos mutados que son del tamaño de 4 casas civiles, especiales en viajar bajo tierra, al aparecer su debilidad era taaques que moviesen la tierra como mis puños de hermandad, viéndose como uno de los cuerpos estaría tirado con el cráneo roto mientras era absorbido por el spawner. Cuatro de ellos se total gracias a la ayuda de Kappa y sus garras acuáticas y propulsores. Escorpiones negros, especies de escorpiones cercas de las tierras del viento que tienen el veneno capaz de derretir la piel de sus oponentes, así para comerse sus restos. Para enfrentarlos, sus ajijones no penetraron el titanio para nada y a cambio sus alijones terminaron rotos, así obteniendo a 6 de ellos más sus ácidos para el laboratorio. Y así con muy más monstruos hasta solo quedar con 4 stacks de spawners y los demás llenos con monstruos que cazaría. Ufff, pero que largo día, diría secándome el sudor de la frente. Estando actualmente en un bosque, donde cazaría jabalíes rabiosos con electricidad producida en sus pelajes, buena como proteínas y además, deliciosos. Ok, serán mejor en volver antes de preocupar a mis pareja, diría a punto de sacar el cubo de comandos para volver a casa, pero Ernest, siento que una presencia está corriendo hacia mí, a gran velocidad. Hacia mí, al voltearme, pude ver una especie de ser nuevo que emprendía en Viste, Juan criatura que por su cabeza parecía una víbora vipeda. Y tenía una espada, exclame saltando del lugar, evitando el ser por poco cortado por esa cosa mientras retrocedía. MMMMM, parece que no era el único de este bosque además de los jabalíes salvajes, pensé sonriendo. Viendo la espada, por curiosidad, vería que se trataba de una espada roja con detalles blancos alrededor, una espada grande cargada por un brazo delgado. Sus dedos, más bien aprecian botas de combate con puntas en estas, pero más incómodo fue de ver un brazo que parecía un serpiente viva. Como una armadura. Un segundo, pensé viendo que en realidad, esa criatura era, una mujer. Exclame viendo que al levantar la cabeza, esta mujer tenía el pelo azulado en coletas largo cubriendo un ojo, con colmillos, ojos amarillos, unos pechos copa de sujetados por una cota blanca como un bikini que era usa armadura. Y un casco que aprecia el cráneo de una serpiente. No sabía por qué ella estaba aquí, pero parecía una chica waifu guerrera que se había presentado ante mí. Nada mal, esquivaste mi ataque con maestría a pesar de parecer alguien de peso pesado, eso me agrada. Dice la mujer levantando su espada en su hombro. Gracias, aunque fue muy descuidado el atacar y avisar con un grito tu ataque en primeras, dije yo sonriendo viendo que posiblemente venga una pelea. Bueno, es mi modo de combate, aún así los seguiré usando en peleas. Dice la chica serpiente. Pero bueno, mi nombre es Mervamon, soy una mujer de raza serpentor, una raza de humanoides guerreros que buscan su gozo en cacerías y batallas. Dice la hora conocida como Mervamon. Un, una nueva raza de humanoides, pero que novedad, diría sudando al saber que hay más razas que ni conocía. En fin, fue un placer Mervamon pero debo de irme, nos vemos, diría volteando pero en segundos, una vara enorme que era su brazo envolvería el cuerpo, cosa que no mostraría emoción alguna. No puedes huir de una batalla, has llamado mi atención al esquivar uno de mis ataques, por lo que ahora puedo probarte en combate. Dice Mervamon. No me dejaras ir fácilmente verdad, dije mientras movía de un forceje oliero, me quitaría a la serpiente de encima sorprendiendo a Mervamon de tal fuerza. Ya que en su raza, los brazos de serpiente tenían una fuerza tal de poder romper árboles con facilidad, claramente su oponente era más fuerte. Esto será divertido, dice Mervamon mientras se lanza a atacarme. Chocando su espada contra mi puño generándose un pequeña onda de choque. ¿Qué? ¿Detuvo mi ataque con sus manos? Exclamó Mervamon mientras veía como sostenía su gran espada usando aquí de armadura para resistencia. Buen ataque, pero te costará contra mi, dije sonriendo mientras con un puñetazo a la tierra, enviaba estacas de roca generadas con magia hacia Mervamon quien desansalto y con agilidad los esquiva, cortando el último a la mitad. ¿Criatura astuta? Dice Mervamon sonriendo, pero después se intriga al ver que sacó algo de un pergamino, en una columna se humo, Mervamon tuvo que esquivar por instinto, una lluvia de kunais usando su espada para esquivar la mayoría, de kunais. ¿Qué diablos? Mervamon exclamó ahora haciendo como su oponente, tenía los brazos cruzados, y detrás de él, se vería una especie de rara armadura blanca con cuernos, este era Cuoco, quien usaría para esta pelea. Ahora si era una batalla interesante, dije sonriendo mientras Cuoco se cortaba a Eido de sus manos, viéndose despiés como dos dagas ácidas se hacían presentes. Jojojo, esto, será emocionante, dice Mervamon sonriendo salvajemente y ambos se lanzan a luchar. Esparasos, cortes, veneno, destrucción se daba en ese lugar a causa de ambos oponentes, una lucha que parecía durar hasta la noche, pero, queero no era nada débil que digamos y bueno. En Episo, se vería una Mervamon con su espada rota y heridas de quedarúas ácidas en su torso, brazos y piernas, un combate donde Keitaro saldría vencedor, pero sus prendas estaría destruidas de paso. Nada mal, aguanto el 20% de mi poder también, pensé sonriendo ante esta mujer. Parece que soy el ganador, dije yo a la chica serpiente quien no respondió, curioso me hacerse a su brazo libre midiendo su pulso, cosa que me horrorizo al ver que estaba en pulso bajo, así que sacaría rápidamente de mi pergamino, dos pociones rojas de curación. Usándolas en las heridas que Mervamon contrajo por el veneno del ácido de Cuoco, cosa que se me olvidó al momento de pelear, así siendo curada por completo. Mervamon despertaría en eso viendo que quien estaba ahí era su oponente. ¿Eh? Ella exclama confusa viendo a su alrededor. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunto Mervamon viéndome curiosa, pero en eso recordaría el desafío que me puso y del hecho que, perdiese el conocimiento, solo era por una cosa. Ella fue derrotada. Perdí, perdí, perdí contra un tipo que no es de mi raza, dijo Mervamon choqueada viendo al suelo, ya que de su especie, Mervamon ha sido la fémina más fuerte en combates y sensualidad entre sus aliados, pero ni un hombre ha sido suficientemente fuerte para vencerla, cosa que ella buscó en los alrededores a alguien quien la venciese en combate o le regalase la mejor pelea, nunca pensando que la primera opción se daría. Así es, pero no te sientas mal, diste una buena pelea, dije yo mientras guardaba a Coco en su pergamino. M-M-M-M, gracias, supongo, pero, ¿tú quién eres, cómo hiciste tan buena pelea, tu fuerza, ataques y movimientos no es algo que haya visto antes? Dice Mervamon. Jejeje, soy un ninja de Yamagakure, pero, no soy humano como piensas, soy un Oni, dije yo cosa que Mervamon se sorprende al saber que soy de una raza poderosa. H-Un Oni? Mervamon pregunta intrigada. Así es, y mi nombre es Keitaro Uzumaki Puppet, líder del clan Puppet, dije yo. Diciendo donde vivía, Yamagakure, sus habitantes y que además era un líder de clan entrenado, y aunque fuese genin tenía el poder para superar a Unkage, solo debíamos de subir de nivel en los exámenes para obtener mayor rango con mis hermanos. Y ese es mi resumen, dije yo. Vaya, tu aldea suena increíble, además si me dices que tus hermanos son igual de fuertes que tú, ahora veo que hay más razas ahí afuera que son poderosos. Dice Mervamon. Si bueno, como la pelea terminó, ya es hora de irme, dije yo dándome la vuelta para alejarme. Espera. Mervamon dice deteniendo mi paso, cosa que la veo curiosa. Mira, veo que no conoce mucho de mi raza, así que, bueno tampoco sabes que pasa cuando la raza de los serpentos root del sexo femenino es derrotada. Pregunto ella sería. MMMM, creo que esto no me va a salir bien, dije yo con miedo de preguntar. H entonces, que pasa cuando son derrotadas? Pregunte a lo que Mervamon se sonroja. P bueno, cuando una serpentor es derrota, automáticamente ella se convierte en la pareja de su campeón, para tener crías fuertes y poderosas, y como me derrotaste y me dejaste vivir, ¿debo ser tu esposa ahora? Dice Mervamon cosa que quedo congelado. HH, esposa. Exclame viendo con miedo esto, que mierda iba a saber yo que razas así con propuestas de matrimonio existían. P pero Mervamon, yo tengo 5 prometidas en casa así que, creo que en tu raza hay una ley que contradiga a lo que, antes de terminar sería tirado al suelo por un cuerpo enorme, siéndome cara cubierta de enormes suavidades. Ay Dios, pensé a puntos de tener hemorragia nasal. La verdad, eso no nos importa si hay más de una prometida, mientras sea el macho que robó mi corazón en esta pelea está bien para mí. Dice Mervamon sonrojada mientras yo, aunque estaba en el paraíso, no podía respirar bien. Ah, aire, decía mientras movía los pechos de Mervamon de mi cara, pero parece que esto fue más como un ataque de lujuria, escuchando un gemido de paso. Vaya, veo que mi hombre necesidad de desahogarse en estos momentos parece. Dice Mervamon sonriendo, cosa que me coloco como mi cabello, rojo tomate brillante. Suspiro, no me dejaras irme si no te llego ¿verdad? Pregunta lo que Mervamon responde con un beso en los labios que me sonroja más. Si no quieres ser envenenado no tienes opción, dice la chica. Suspiro, bien, dije yo mientras Mervamon me ayudaba a levantarme, y su brazo de serpiente volvía a ser normal. Espera, que no era parte de tu cuerpo? Preguntaría viendo que su brazo... Es más como un mecanismo de ataque, además de mi arma, que por cierto destruiste. Dice Mervamon a su espada rota. Descuida, la repararemos en Yamagakure, solo, por favor no hagas una escena así por Fizz, dije yo mientras Mervamon ascentía y así, usando el bloque de comandos, ambos seríamos teletransportados de vuelta a Yamagakure. Volviendo con Shiro. Shiro estaría llegando a su recinto, pero su cara estaría llena de marcas de besos, entró a su habitación y se quitó sus prendas y se metió a la ducha después de varios minutos saldría, se comenzaría a secar para luego comenzar a ir a su laboratorio. Creo que es hora de que haga esto, diría Shiro serio y mirando que nadie lo siguiera. Shiro jalaría algunas palancas y una escalera se formaría y comenzaría a bajar hasta que llegó a una habitación con máquinas tubos, y lo más llamativo de la habitación era que en el centro había un enorme portal que tenía huecos donde encajaba algo. Shiro se equiparía una armadura de diamante un escudo en su mano izquierda, comenzaría a dirigirse a un cofre abriéndolo y sacándose el 12 esferas que parecían ojos cerraría el cofre y se dirigía al portal a Z colocando los orbes en los huecos y cuando puso el último orbe, en la habitación hubo un potente brillo que segó a Shiro por unos segundos y cuando recuperó la visión vio que portal antes apagado está activo. Wow recuerdo la primera vez que me pase Minecraft que recuerdos, bueno ya basta de rodeos, diría Shiro poniéndose serio y lanzándose al portal de Lend. Cuando se tiró al portal sintió como si su cuerpo dejara de existir por algunos segundos para luego volverlo a sentir. Wow así que este es el Lend se ve más realista que en Minecraft, diría Shiro observando todas las columnas y un dragón volando sobre ellas. Espero que el sello que me dio Keitaro sirva, diría Shiro pensando. Flashback. Momentos antes de que Keitaro pidiese los spammers a Shiro. Y así es como me cabello paso a rojo, dije yo contando como cambie mi estilo para dejar de ser sandía, o que Sansou dejase de burlarse por eso y evitar más goles de hermandad que lo dejaban más retrasado de lo que estaba. Jejeje es que Sansou te tenía harto, diría Shiro riéndose un poco. De hecho, un ladrón en una de las misiones con jubia me dijo sandía y pues, lo volví pulpa de un golpe, diría nervioso contando como de un golpe, la carne y huesos del bandido se pulverizaron como papel. Por eso prometo que nunca te pondré sobrenombre, diría Shiro pensándolo como estaría en una pulpa de slime. Gracias viejo, peor aún hay, en excitas algo de mí, preguntaba mientras tenía destornillador y estaba arreglando a de general para sus ametralladoras de brazos. Keitaro tengo que decirte algo, diría Shiro poniendo un semblante serio. Un? Que sería eso, dije viendo la seriedad de Shiro. Iré a Lend, diría Shiro. Elend? Esa dimensión existe. Pregunte sorprendido al saber eso. Claro cuando reencarne me lo dijo el sistema, diría Shiro. Increíble, jajaja, si es así, podrías, no sé, traerte al dragón de Lend como mascota, imagínate ese poder contra Muzan, diría imaginando el dragón del Ender versus Muzan, en su ayuda, sería increíble contar con su fuerza. Jejeje, reiría Shiro pensando. Comételo dragón comételo. Bueno, entonces, necesitas un arma con Fuinjutsu acaso, un cañón, preguntaría mostrando un rible de piratas mejorado con sellos, pensaba usarlo en un títere pero pensé que le serviría a alguien. No tienes un sello que lo someta a mi? Preguntaría Shiro. Un, déjame ver, dije yo entrando a mi casa mientras que luego de ir a mi taller, sacaba un collar rojo con resorte y un sello rojo en este. Esto te servirá, dije yo entregándole el collar a Shiro. Es un collar de esclavitud, cualquier monstruo que sea encerrado en este collar obedecerá tus órdenes sin quejas, dije yo. Gracias bro, diría Shiro tomando el collar. Pero te aconsejo alejarte, puesto que estoy reparando a espejo igualmente, dije yo, per por accidente, el sello absorción de espejo, absorbería el bastón Shiro en su sello, cosa que sorprendió a ambos. Eh. Tu marioneta ha absorbido mi bastón, exclamaría Shiro sorprendido. Por eso lo arreglo, su sello absorción está de su controlado, diría usando el sello de repulsión, viéndose el bastón y el cubo minecraft salir del brazo se espejo. Suspiro, estuvo cerca, dije yo pero en eso. Si, gracias, dice Shiro. Eh. Diría Bindo que otro bastón como el de Shiro salía. Eh. Que paso porque ahora hay otro bastón, diría Shiro buscando una explicación resonable. Tomando ese bastón con su cubo minecraft ambos nos veríamos y activaría el sello de espejo otra vez, pero fue un error. Cúbrete, eh, gritaría mientras crea un muro de tierra mientras espejo disparaban más cubos minecraft y bastones de su brazo. Ah, diría Shiro tirándose debajo de una mesa en su forma slime. Pero al desactivar el sello, Shiro y yo miraríamos de nuevo, impactados de ver una pila de bastones y cubos minecraft a nuestro alrededor. Wow, dije yo viendo esto, de alguna forma, el sello de espejo duplicó las cosas del bastón de Shiro. Probando uno de los bastones, invocar un muro de hierro que funcionaba como Shiro. No me digas, espera espera, diría Shiro sorprendido. No es un error, el sello de espejo evolucionó para duplicar objetos y sus propiedades mágicas, diría tomándome de la cabeza. Wow bro eres un genio, seguro que un día serás más fuerte que Asin, eso no lo dudo, diría Shiro. Gracias amigo, dije yo a Shiro. Hoy este que hará, diría Shiro agarrando un bastón con una fogata, pero cuando lo sostuvo. En bastón dispararía una gran llamarada de fuego cosa que asustó a Shiro tirando el bastón. Pero mira, cubos minecraft que puedes usar para, diría con una idea que beneficiaría a Shiro. Shiro, que tal si creas tu clan, dije yo viendo al peli azul. Cosa que dejaría impactando a Shiro. Piénsalo, tu clan sería de construcción y de otros poderes gracias a los bastones, además con muchos cubos minecraft a tu poder, podrías hacer que los aldeanos de tu clan, sean entre guerreros u otras ramas, dije yo. MMMM, ahora que lo pienso bien, sería una buena idea, diría Shiro. Como lo llamarías de todos modos, pregune mientras tomaba solo un cubo de minecraft para mi. MMMM, que tal, el clan monster, diría Shiro. Y me preguntarás por qué es nombre, y yo te diré que cree un nuevo comando que crea zombies, esqueletos, creepers, pero humanizados, diría Shiro. MMMM, pero mejor otro porque monster suena básico, MMMM, que tal clan mohan, dije refiriéndome al creador del juego. MMMM, jeje, bueno tienes razón el clan monster suena bastante básico, está bien el clan mohan, diría Shiro decidiendo. MMMM, deberías hacer algo con estos cubos ya que son de tu propiedad, además de los bastones, dije yo guardando todo en un pergamino de sellado entregándoselo a Shiro. ¿Y no te interesa uno porque te lo puedo dar? Preguntó Shiro. MMMM, ya tengo, dije mostrando un cubo de minecraft en mi mano para guardarlo en su sello de vuelta, lo del bastón te lo dejo a ti, no es mi estilo, dije encogiéndome de hombros. Bueno está bien, diría Shiro guardándolos pergamino. Ten suerte con el dragón Shiro, y si hace falta obtiene su aliento, podríamos estudiar su veneno paradije como sugerencia mientras seguía reparando a general. Gracias tendré cuidado, y te traeré aliento, diría Shiro retirándose. Fin del flashback. Es hora, ir por ti dragón, diría Shiro flotando hacia la isla principal. El dragón estaría volando alrededor de los pilares, dando una perspectiva imponente, pero el dragón se daría cuenta que había alguien en su territorio. Humano que haces aquí, quieres morir acaso. Diría el ender dragón en un tono imponente. Vengo a hacer una alianza contigo ender dragón diría Shiro calmado. Ja 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 si crees que aceptaré aliarse contigo humano a estúpido, se reiría el dragón. Pues si no quieres por las buenas lo haremos por las malas. Diría Shiro comenzando a correr hacia un pilar, cosa que hizo que el ender dragón se enojara y le lanzara su aliento. En eso, seres oscuros de ojos morados alrededor del dragón que verían a Shiro a los ojos, rugirían con un chillido antes de teletransportarse para atacarlo. Cuando Shiro notó eso se convirtió en Slimet para esquivar el ataque. Graa, gruñían los monstruos oscuros, siendo endermans quienes se confundieron al ver a Shiro de esa ciencia. Hola amigos vengo en son de paz, diría Shiro intentando que los endermans no lo atacaran. Pero Shiro cometió un error mirarlos a los ojos haciendo que los endermans se enojen comenzando a atacarlo. Ah 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 ah. Gritaría Shiro esquivando el ataque y sin más opción contraatacar con un espadazo en sus pies cosa que hizo que los endermans se enojaran más atacando a Shiro más rápido. Sin más opción, Shiro volvería a su forma humana usando su bastón minecraft, cambiándolo al modo fogata. jajajajaja tengan esto palos deformes diría shiro activando la fogata lanzando una potente llamarada hacia los endermans los endermans gritarían de una forma mórbida por el dolor mientras eran quemados por shiro comportándose como un pirúmano en esos momentos ya cuando shiro se deshizo de los endermans se procuró no mirar a los otros a los ojos no te olvides de mi humano gritaría al ender dragón acercándose a toda velocidad hacia shiro que el mencionado tiro una perla del ender saliendo de la ruta del dragón no puedo dañar al dragón porque si lo hago se curará por esos malditos cristales exclamaría shiro en su mente shiro comenzaría a flotar hacia un pilar viendo hacia un cristal así que esto es un cristal del endermans que tal si diría shiro agarrando un pergamino poniéndolo en el suelo haciendo poses de mano hacia el cristal sería absorbido por el pergamino humano eres astuto pero morirás ahora gritaría al dragón estrellándose contra la torre de obsidiana sorprendentemente destruyéndola haciendo que shiro caiga y porque estoy gritando si puedo volar jeje reiría shiro comenzando a volar hacia las otras torres haciendo lo mismo que con la primera cristales fuera ahora te toca a ti maldito diría shiro maldito soy mujer idiota gritaría la hora identificada como la ender dragón y dónde está el dragón preguntaría shiro y crees que te lo diré bueno por favor déjame matarte gritaría lo último lander dragón la dragona se poseen un altar de piedra madre y le comienza de disparar aliento de dragón a shiro pero él lo esquivaría los que pudo pero algunos disparos le impactará haciéndole mucho daño ya verás toma esto diría shiro con su báculo en modo fogata lanzándole una potente llamarada que quemaría a la dragona haciendo que grite del dolor y comenzaría a volar esperando el mejor momento para atacar grr tengo que debilitarla para ponerle el collar de esclavitud diría shiro en su mente pero vería el altar y se le ocurriría el truco más eficaz jeje ya sé diría shiro dirigiéndose al altar y con su báculo pondría muchas camas humano crees que soy tan tonta de caer en ese viejo truco gritaría la dragona volando por el encima del altar de piedra madre y crees que ese es mi plan indra patada impulso gritaría shiro para luego indra saltaría de la torre de obsidiana más alta y mientras caía le daría una mega patada a la dragona que caería y en el altar a fichiro todavía una cama haciendo que haiga una super explosión que haría temblar la isla de len ya cuando el humo se había disipado se vería a la dragona gravemente herida y respirando pesadamente pero shiro tampoco quedaría ileso la isla estaba llena de pedazos de slime que se estaban juntando uno minuto después shiro ya se había formado en su forma humana y sacaría el collar de esclavitud tks y humano que me harás me matarás si lo vas a hacer hazlo rápido diría la dragona no solo te pondré a mis órdenes diría shiro para tocar a la dragona con el collar haciendo que unas cadenas la arrastrara dentro del collar bueno listo y fue difícil incluso me dio más pelea que el bastardo de giles jeje diría shiro para luego tirarse al portal volviendo a su cama mientras con nawaki el híbrido senjuyuzumaki estaba creando a un nuevo compañero para mokujin para que no se sienta solo en eso recordó lo que dijo keitaro en la graduación de los nuevos genins que crearía a zeus y prometeus pero luego en su mente recordó a un personaje de digimon uno parecido a una marioneta de nombre pupemón así empezando a hacer sellos de fuinjutsu fallando una y otra vez con la ayuda de sus clones logro completar los sellos para crear al sol y nube viviente como también el títere que se parece a pin 8 llamada comunicador llamada comunicador sonaría el brazalete de nawaki en esos momentos en eso nawaki contestaría diga contesta nawaki nawaki soy yo keitaro dando aviso que regrese a llamar a cure dije yo desde el comunicador ya veo que itaro escucha voy a recrear a zeus y prometeus dicen awaki bueno salí a entrenar un poco además de llevar spawners que shiro me dio para hacer una mazmorra montaña para nosotros y bueno tengo los materiales para hacer ese tipo de mazmorras ahora me dirijo a la oficina yamakage para dar mi reporte además dije yo mazmorra spawners monstruos jale una montaña mazmorra por niveles tal como la prueba de kimetsu no jaiba pero con monstruos dije yo pero se daría cuenta de lo que dijo nawaki eso último que itaro abriría los ojos ante lo que dijo nawaki que él recrearía a zeus y prometeus en eso que itaro preguntó espera como obtuviste el prototipo de los sellos de vida diría intrigado sabiendo que esos sellos los fabrique para guardianes pero aún estaban en fase beta simple con ensayo de prueba y error y luego de muchos intentos no logré diría nawaki m m m m m bien y sabes cómo funcionan al menos pregunte cosa que nawaki se congeló en eso recordó uno de los fanfics de que itaro en su vida anterior recuerda uno de tus fanfic de ero pupet preguntaría nawaki para crear a zeus y prometeus necesitas de materiales que simbolizan el cuerpo zeus una nube prometeus fuego solar que creo que usarás tus poderes dragón slayer del sol dije yo que itaro eso iba a hacer para prometeus ya que tenerlo de noche en contra de los demonios es conveniente y en cuanto a zeus poseo el poder del rayos gracias a mi poder de elementor diría nawaki de la idea de cómo surgen ellos dos buena idea si son para jubia y fur con shirogane diles de mi parte que espero que les gusten dije yo serán como sus regalos para ellas tres y el de shirogane será de una marioneta viviente como mokujin su nombre será pupetmon aclararía nawaki entiendo jajaja me gustaría estar ahí para ver eso dije yo cariño con quien hablas sonó una nueva voz del comunicador o que itaro eres un semental sin duda tus descendencia va a crecer dicen awaki con una sonrisa traviesa en eso la llamada se corta sin que itaro decir algo jejeje bien eso me puso de buen humor ahora a trabajar dicen nawaki creando sus clones para así acelerar el trabajo creando a zeus con un sello y con el poder de elementor de aire fue a poner ese sello en la nube más densa y al hacerlo tomó su forma de rayos así combinando la nube y los rayos se crearía a este personaje como también lo es prometeus con el poder del dragón slayer del sol literalmente creo a un sol ya que con su ayuda de noche los demonios no se les espera de un ataque sorpresa y más de un sol viviente y por último para crear a pupetmon usaría mokutón el mismo mokutón de que se usó para recrear a mokujin junto a unos mecanismos una cruz en su espalda parecido a la que utiliza los titiriteros normales pero se puede usar como bumerán y cortar al enemigo su arma principal sería un martillo pero poseía en forma de donde coloca las balas de un magnum su técnica será martillo ametralladora disparando balas de energía y al golpear en el suelo crearía una explosión y su característica única de sus dedos salen unos hilos metálico para controlar al enemigo como si él fuera una marioneta y pupetmon él fuera el titiritero unos minutos de haber creado lo consigue viendo de frente a sus creaciones y regalos para las novias de keitaro ya que sería como una petición después de eso los sellaron a los tres en cada pergamino con símbolos que cada uno representa un sol una nube con rayos y un muñeco parecido a pinocho así yendo a donde está keitaro ya que dijo que iría a la torre de la yamakage pero por las dudas fue al complejo pupet ya que sería el primer lugar donde iría keitaro momentos después de llegar a yamagakure y presentar a meruamón con mikoto esta sería igual que nawaki diciendo que estaba desesperado por aumentar el número de su clan dándole la explicación que meruamón era de una especie diferente de mujer serpentor mikoto la dejó quedarse y ella también se uniría como mi esposa al firmar un contrato de clan donde fueron añadidos lucky y perona en este hasta aquí no más parejas con seis me basta pensaría en esos momentos mientras meruamón me tomaba de la mano al caminar tanto los aldeanos como aldeanas veían a la nueva y alta integrante pero su pechonalidad llamaría la atención de los hombres por su belleza pero al ver que estaba con el líder del clan pupet entendieron que era su nueva prometida entonces en tu clan estarán tus parejas verdad pregunto meruamón cosa que así sentó con la cabeza viendo sus reacciones futuras creo que deberé reparar muchas cosas al volver diría pensando en la posible batalla que se avecinaba al momento de llegar como me temía estaban todas las chicas ahí jubia fu shirogane perona y luki entrenando hasta que me vieron llegar al clan donde se pusieron felices hasta ver a la mujer que me acompañaba quien mencionó ser la nueva prometida de que y tarro cosa que deja a todas en blanco a lo que explicó después lo que pasó y como después de una lucha la raza de meruamón se casaba con el hombre quien las derrotó en pelea con eso todas quedan sorprendidas que algo así existiese pero a diferencia de antes ella le dan la bienvenida jubia está encantada de conocerte meruamón san dice jubia meruamón la cual asciente vaya tú eres una prometida de que y tarro te ves bastante poderosa la verdad dice meruamón a jubia y a las demás quienes se acercan sabes te ves más desarrollada para peleas como es que te enamoraste de nuestro novio pregunta fue a lo que meruamón cuenta de su raza y que si un hombre de su clan o otra especie la derrota éste obtiene el corazón y el derecho a tomarla como esposa así como que y tarro la venció ahora es su prometida suspiro ya sabía que no seríamos las únicas de formar parte del harem pero bueno debemos de acostumbrarnos dice perona en serio la aceptaron mejor de lo que esperaba diría viendo con miedo esta escena suspiro al menos jubia y fur esta vez no me sorprendieron saltando a no terminaría ya que sería abrazado fuertemente por todas mis novias para que hable diría cómicamente mientras era apachurrado por todas hasta meruamón aunque fue linda y cómoda la sensación la verdad pero debía controlar mis instintos hoy en eso nawaki aparecería en el mejor momento ya regresaste es que y tarro justo a tiempo diría nawaki nawaki ayuda me están atacando con amor diría mientras tenía marcas de labial en mi rostro no hay problema jubia furishiro gane preste atención hablaría nawaki un que ocurre nawaki san preguntó jubia siendo la última en soltar a su pareja mientras éste se levantaba lleno de labial en su rostro un y este amiguito quién es pregunto meruamón acercándose a nawaki quien se sonrojó por la belleza y altura de la mujer serpiente pero agitaría su cabeza ya que escuchó que es la nueva prometida de keitaro él es el padrino de jubia con keitaro sama como futura esposa también del clan dice jubia ya veo es un placer dice meruamón extendiendo la mano igualmente cuñada saludarla nawaki igualmente cuñada pregunto meruamón sin entender ese término a lo que luki explicaría de qué se trataba m m m m m m m así que eres su hermano pero no te pareces a mi pareja dice meruamón viendo a nawaki a lo que nawaki explicaría su relación con keitaro como también con los demás muchachos y que era también un uzumaki a cierto escuchen jubia fuu shirogane antes de que keitaro fuera a entrenar él me pidió de favor que les creara sus regalos a ustedes tres diría nawaki viendo a keitaro guiñando el ojo para que le siguiera la corriente g claro que si chicas dije sonriendo apareciendo en escena un regalo pregunto furo animada moviendo a meruamón y perona mientras volaba con sus alas cuál es la sorpresa keitaro sama pregunto jubia emocionada fantaseado que sería otra noche de placer pero eso sería borrado al instante al nawaki hablar bueno aquí están sus regalos dice nawaki yendo primero donde jubia entregando un pergamino con un símbolo de una nube con rayos luego fue a donde es difu dándole otro pergamino con el símbolo del sol y por último a shirogane con un pergamino con el símbolo de un niño de madera o sea pinocho en eso al abrir los pergaminos estallan en humo y al despejar se sorprendieron mucho ya que lo que veían eran a tres seres un sol con cara al igual que una nube con cara pero el que más destaca es la marioneta ya que ve que tiene vida propia diría shirogane shockeada al ver a un títere que literalmente se movía wow que es este lugar pregunta la nube zeus viendo a su alrededor no sé pero por algo estamos aquí no pregunta el sol prometeus que demonios dice meruamón invocando su brazo serpiente para atacar pero la frenaría en seco calma meruamón no son enemigos dije yo a la chica serpiente quien desactivar su brazo serpiente mientras veía a los nuevos individuos en eso la marioneta se acerca a shirogane y luego empieza a hablar usted es mi ama verdad preguntaría a la marioneta viviente eso creo diría shirogane sin saber qué decir entonces será un placer servirle soy púpedmon respondería el títere de nombre púpedmon inclinándose ante shirogane increíble una marioneta parlante diría sonriendo viendo al títere digimon así que tú eres prometeus puedes volar como yo dice fu al sol quien asciente fui creado para servirle fusan dice prometeus jeje zeus eres muy suave dice jubia abrazando a la nube quien sólo ríe y no sólo eso si te subes arriba de zeus podrás volar con libertad mencionan a waki necesito esa marioneta voladora pensé pero en eso sería tomado por mis demás novias que itaroku que acaso no hay regalos para nosotras preguntó luke con un puchero si no es justo dice perona pero meruamón se encoge de hombros vuelvo en 20 minutos diría desapareciendo en un sun cine a mi taller oyéndose ruidos de ras taladros martillos de electricidad de paso volví diría mientras reapareció un sun cine con cosas en mis manos descuiden luke pero na y merbachan no me olvide de ustedes diría entregándole a cada una un pergamino de estos en una nube de humo aparecerá un muñeco de nieve kawaii con el poder de la nieve y además con sellos fui injusto no podía derretirse este es plum tu nuevo compañero luke diría entregándoselo a la mencionada con estrellitas lo abrazo el siguiente fue perona dándole un kumashichi y tierno que se movía un osito que perona aceptó con gusto puesto que le gustaba su diseño y finalmente meruamón una nueva espada mejorada con eterite que aceptó sin dudas un mejor regalo que su espada original bueno parece que plum y kumashichi son ahora primos de mis cuatro creaciones dicen a aquí cosa que zeus prometeos y pupetmon se intrigaron a qué se refiere que somos cuatro si somos tres preguntaría pupetmon en eso nawaki haría una especie de jutsu de invocación trayendo a mokujín les presentó a su hermano y primo mayor mokujín presentaría nawaki en eso mokujín saludaría un mira pupetmon se parece a ti diría zeus en burla yo no lo diría si fueras tu zeus ya que mokujín es uno de los más poderosas creaciones que posee la capacidad de imitar cualquier estilo de combate jutsus magias incluyendo a otras líneas de sangre así que no lo subestimen diría nawaki a su creación en forma de nube cualquiera pregunto meruamón interesada ante esta creación si nawaki y yo conversamos de esta idea hace tiempo así que le di los sellos y la madera para construirlo dije yo la madera está hecho de mokutón por lo cual es más duradero si quieres puedes hacer una prueba de combate meruamón ya que sería como tener un muñeco de práctica de artes marciales dice nawaki aunque tengo al sujeto de pruebas adecuado dice nawaki con una sonrisa traviesa yo diría pasando al frente de mokujín en pose de pelea no sino al cerebro de llamas natsu dice nawaki ahora dije yo pero mokujín al verme se aterra y se esconde tras nawaki oye no que podía copiar habilidades porque me teme exclame creo que se percató de algo es lo más seguro dice nawaki suspiro bien entonces vamos por cerebro de llama dije yo un se refieren a natsu pregunto lucky el salamander keitaro saima pregunto jubia a lo que asentimos ese adicto a las peleas sin duda necesita una cuchara de su propia medicina ya que es necio al pedir que nosotros peleemos contra él se quejaría nawaki aún así me sorprende que siga vivo después de darle un mazazo en la cabeza con mi mano titanio dije yo creo que estaba con shirisero antes deben estar en faritai comenta lucky entonces vayamos también dije yo así todo se retiraría del distrito pupet mientras que nawaki iba a la oficina de la yamakage despidiéndose de mikoto y claro nawaki le daría un beso de despedida antes de irse mencionando que iba a faritai el cual mikoto decía que estaba listo para ser inaugurado así también mikoto fue junto a su prometido para ver el nuevo gremio en yamagakure fairy tale ubicación gremio de fairy tale wow es asombroso diría estando con las chicas viendo el edificio nuevo de faritai el cual era parecido al gremio cuando fue reconstruido luego del ataque de phantom lores pero en eso los presentes escucharía el grito de shiro a lo lejos que curiosamente era el nombre de keitaro shiro pero qué diría para después abrir los ojos de la sorpresa al igual que los demás al ver shiro no venía solo de hecho venía en un dragón exclamaron todos los presentes en el nombre del rikudo usenin que esto shiro contexto ahora gritaría nawaki rápido posiciones de combate grito fu a lo que sacaría a mis marionetas pero no una estaca de hielo jubia su magia de agua luke una llave mágica meruamón su espada y las demás en pose de pelea en eso shiro aparece frente a ellos esperen no ataque exclamó el mismo shiro shiro que chingados es eso diría viendo al inmenso dragón oscuro reconociéndolo como el dragón del ent entonces el sello funciona pensé sorprendido que hasta divinidades como ese dragón eran afectados por el sello pues si funcionó pero tuvo algunos efectos secundarios diría shiro tragando saliva shiro quiero una explicación tú trajiste un dragón aquí en yamagakure preguntaría nawaki si de hecho puse los sellos que keitaro me entregó para ver si funciona y como vez funciona terminaría de explicar shiro en eso todos miraríamos a keitaro sobre lo que dijo shiro b bueno es que pensé que si alguna vez tenía que enfrentarme a titanius creí que un sello así podría ayudar en controlarlo dije yo pero más que nada es para aquellas bestias que nos cueste derrotar dije yo explicando el uso de ese collar jejeje bro no me dijiste de los efectos secundarios le shiro le susurra a keitaro efectos secundarios pregunte a shiro puesto que ese collar no tenía efectos secundarios si ahora la dragona es una chica pendejo perdidamente enamorada cero me va a matar diría shiro enojado y preocupado bueno no es tan malo mira el lado positivo vas a tener hijos con una dragona dice nawaki solo espero que cero lo tome bien diría shiro preocupado shiro el dispositivo no tiene esos efectos secundarios el dragón de lende es una dragona solo el collar hace que la bestia no sea salvaje con el dueño del collar le aclare al peli azul entonces porque se convirtió en chica preguntaría shiro porque soy una chica en esta forma pedazo de animal dice la dragona molesta y sonrojada a shiro mm mm es una marca de territorio de hembra dice meruamón cruzada de brazos oye shiro esa dragona al menos tiene nombre preguntarían aquí se llama tina respondió shiro nada mal una chica mitad reptil como yo dice meruamón acercándose a tina estando ambas del mismo tamaño espero que se lleve bien con torno el ma lukua y lulu respondería nawaki queitaro sama acaso tienes una oni por sus cuernos pregunto jubia el cual niego en respuesta es una dragona como las prometidas de sanso diría nawaki espera si tina es una dragona pensé ahora teniendo una idea chicos ella debe saber dónde están los dragones que aún vivos solarius leviatán y los demás dije yo esos idiotas ni lo menciones hablaría tina es mi idea parece que ella los odia pregunto lucky este señorita tina de causalidad usted conoció a un dragón llamado titanius es lifter pregunte curioso cosa que la dragona se asustó al oír el nombre de titanius que sucede porque te asustaste por los nombres que dijo queitaro preguntaría nawaki a la dragona tina ese dragón m me derrotó y casi me mata si no es por los otros dragones no estaría aquí dijo tina cruzada de brazos pero que no agnología no mato a titanius dije yo si él está muerto pero los recuerdos me dan pesadillas todavía dijo tina un poco tensa pero agnología no salió bien de la pelea así pregunto fue agnología era muy poderoso en ese entonces pero después de la pelea se debilitó mucho diría tina con veneno en su voz nahuaki se puso nervioso al escuchar lo que había hecho su abuelo pero si iros ama me liberó y por eso nos cansaremos dijo tina abandonando su hostilidad apegándose a shiro antes de poder preguntar algo de un segundo a otro me sentía mareado en esos momentos cosa que tambaleaba un poco donde un horrible dolor de cabeza daría conmigo cayendo de cara al suelo sorprendiendo a todos gritaron todas mis prometidas a socorrerme qué le está pasando preguntaría shiro exaltado pero qué preguntarían aquí amor que sucede decía perona mientras lucky tomaba mi frente está empezando a tener fiebre dice la pelirrubia llevémoslo al hospital diría nahuaki vamos entonces dice meruamón llevándome en su hombro mientras era guiada con los demás al hospital más cercano mejor lo llevo yo diría shiro tomando a keitaro teletransportado al hospital pero en eso dentro de la mente de keitaro grrrr e que diría mientras me levantaba esta no de nuevo en una zona oscura ahí no pensé con miedo sabiendo dónde estaba aquí fue la primera vez donde conocí a titanius luego de la batalla contra sanso que hago que quiere este dragón ahora pensé nervioso un descuida esa lagartija de metal no es quien te llama decía una voz tras de mí la cual me sorprendí y shoki al oír de nuevo no puede ser dije yo volteando para ver con los ojos abiertos que era asin asin uzumaki parado frente de mí h asin exclamé viendo al maestro de peteres uzumaki quien asintió pepero que haces aquí no se supone que desapareciste literalmente nos fusionamos y adquirí tus habilidades y conocimientos dije yo así es pero al parecer el shinigami me dio la oportunidad de poder seguir aquí si tienes mis habilidades y conocimientos pero la personalidad se quedó de mi aparte así que estoy en un plano mental diferente al que compartes con titanius explico asin suspiro menos mal no quería discutir con ese dragón aún dije más calmado pero entonces porque estás aquí pregunte viendo asin quien se pone serio que y tarro por lo que pude ver por tus recuerdos recuperaste a capa cuoco y shadow del olvido y los restauraste al fin posees cuatro llaves de cinco para ir a uzushio gakure dice asin al escuchar eso que y tarro se daría cuenta si solo un títere más e iremos a uzushio gakure a porlor pergaminos y a resguardar el pergamino a donde está el poder de cerez para que muzan no lo encuentre pero donde está la última marioneta dije yo bueno el último títere es shinigami mi marioneta más poderosa ella se encuentra actualmente en la antigua hacienda de los pilares dice asin cosa que me sorprendo porque está en la casa de los pilares de la nueva generación mientras fuera de mi mente ubicación hospital de yamagakure estando dentro de la habitación de que y tarro esperando lo que va a decir el doctor esto es el colmo tenía que pasar algo y más de todos nosotros porque tenía que ser que y tarro preguntarían agua aquí ante la situación de verdad hay que tener mala suerte y comentó shiro pobre queitaro-sama descuide jubia está aquí dice la peli azul mientras estaba en una camilla con toalla en la cabeza la cual está hervía por la fiebre estamos aquí dice perona flotando a su lado que se supone que le pasó pregunto meruamón exigiendo al doctor apuntando con su espada el doctor asustado por la presencia de la hembra explicó que esta fiebre se debía a una presión mental en el cuerpo de loni al parecer es como un tipo resfriado más fuerte que le da a esta raza a cierto tiempo explicaba el doctor y no es mortal pregunto shiro la verdad dudo mucho que sea mortal ya que es como un resfriado oni aún así es raro que le pase eso en ocasiones así ya que veo que sus estados de salud son buenos dice el doctor leyendo su planilla que alivio solo espero que despierte pronto dijo shiro descuiden la inyección proporcionada por su tienda shirosan será más que suficiente para bajar la temperatura de la fiebre aún así es mejor que descanse su compañero dice el doctor retirándose de la sala vuelve con los demás el doctor les había dicho a todos los presentes que no es nada grave que despertara pronto solo debe de descansar pero en eso nahuaki se le ocurre una idea ya que siente que algo andaba mal tomaría la idea de meterse en la mente de keitaro y con shiro aquí tenía acompañante chicos entraré en su mente shiro vienes conmigo diría nahuaki claro cuenta conmigo diría shiro pero estarás bien dice tina preocupada tranquila soy dura de matar diría shiro en eso nahuaki coloca su mano en la cabeza de keitaro luego shiro apoya su mano en el hombro de nahuaki se concentró en entrar y por suerte no logró pero al llegar en vez de donde está keitaro fue a donde está el peor lugar ya que al frente está la pesadilla viviente el dragón de titanio titanius mierda dice nahuaki al ver que no llegó donde está keitaro sino donde este dragón que fue capaz de hacer frente al kyomi cagamos diría shiro con temor en su voz mmm mmm pero miren que tenemos aquí dice el dragón con voz de ultratumba dejando verse su enorme tamaño que hacen aquí un par de humanos en mi prisión de carne decía titanius amenazantemente viendo con daga shiro y nahuaki en eso nahuaki hablaría titanius ama es un honor conocerlo en persona dice nahuaki con una reverencia titanius frunciría el ceño porque un humano se refería a él con tanto respeto si en el pasado este dragón destruyó más de seis reinos enteros con el poder que tenía bien que quieren entonces dice titanius dándoles la oportunidad de hablar le digo yo o le dices tú nawaki le pregunto shiro a nawaki yo lo haré diría nawaki en eso nawaki miraría a titanius y hablaría nosotros sabemos la verdad sé que usted fue traicionado por cerez dice nawaki al oír el nombre a ese mago la ira de titanius creció grrrrr titanius diría soltando un instinto asesino de tal tamaño que nawaki y shiro casi se desmayan por la presión no vuelvas a decir ese nombre amenazó el dragón mientras desplegaba sus alas pero nawaki tuvo que resistir esa presión que ejerce de su cuerpo disculpe no lo sabía que sólo enojar mucho además nosotros conocemos al humano que fue criado por su hermano metalicana respondería nawaki metalicana titanius diría abriendo sus ojos al oír el nombre de su querido hermano menor mm mm bueno perdonaré tu ofensa por esta vez humano continúa dice titanius recostándose en el suelo viendo a nawaki verás aunque no lo crea estamos aquí en busca de que y tarro pero en vez de llegar con él llegamos con usted básicamente un accidente respondería nawaki ahora mi anfitrión ese o ni idiota si los buscan él no está aquí decía titanius molesto respondiendo la pregunta de ambos entiendo entonces debe estar en otro plano dice nawaki pensándolo mm 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 sniff tu olor eres el dragón slayer de solarius verdad titanius preguntó fríamente a nawaki así es yo consumí su sangre para poder enfrentar a musan dirían a waki seriamente por tu expresión y olor veo que tienes preguntas no me gusta hablar con humanos pero a cambio de un favor responderé lo que quieran pero sólo tres preguntas por ambos dice titanius serio y cuál sería ese favor preguntó shiro quiero ver a metalicana tan pronto que sea la oportunidad solamente eso entienden diría molesto el dragón del titanio eso se puede ya que nosotros tenemos en custodia a su dragón slayer diría nawaki bien pregunten entonces dice titanius viendo a ambos empezando por nawaki bien esta es mi pregunta podrías ser posible ayudar a que ítaro a poder acceder su poder diría nawaki dije preguntas no peticiones mocoso dice titanius sin interés y molesto viendo a nawaki yo no ayudaré a los humanos desde que nos traicionaron los años atrás es su castigo que ustedes se ganaron por su torpeza dice titanius que ítaro es un oni por lo cual él no es humano en su totalidad respondería nawaki aún así el protege a los humanos y no nos llevamos bien de la primera vez usar a mis poderes pero sólo es el 20 por ciento de ellos la única forma que acceda a mi poder es que lo deje cosa que veo poco posible dice titanius ya veo entonces esta es y pregunta conoces a kaguya o tsutsuki preguntaría nawaki la reina del chakra y el mana dice titanius como saben de su existencia creí que fue borrada hace 300 años atrás dice titanius usted no sabe toda la historia pero antes que kaguya fuera sellada creo un hijo artificial de nombre zetsu ya que tiene el objetivo de traerla de vuelta de su confinamiento respondería nawaki jajajaja me impresionan creo que los humanos pueden ser algo inteligentes que digamos dice titanius aparte debe saber que kaguya tuvo descendencia dice nawaki el rikudo senen y sus hijos los cuales crearon nuevas razas potentes en generación en generación dice titanius entre los descendientes de parte de rikudo nacieron los uchias senjus y uzumakis respondería nawaki un no entiendo para qué me hablas de la diosa kaguya ella fue encerrada y convertida en villana por culpa de la arrogancia que tienen todos los humanos la codicia el poder es lo que los mueve por eso fui el mejor que los exterminó dice titanius puedo entenderlo el por qué lo hizo dice nawaki dime mocoso que sabes de la guerra entre los dragones desde hace cuatrocientos años en arlan preguntó titanius sólo sé que algunos dragones se oponía en convivir con los humanos pero algunos no lo iba a aceptar eso fue lo que provocó la guerra entre dragones respondería nawaki correcto pero antes estaba a favor de la protección de los humanos era un símbolo protector para ellos los amaba creí que era una raza que debía ser protegida pero me equivoqué sino que más bien se aprovecharon de mi inmenso poder para eliminar a la mayoría de mis amigos y camaradas todo por culpa de esa variante llamada magia dice titanius con odio eso es entendible la persona que sugirió en aprender la magia dragón slayer lo hizo para así ayudar a sus aliados diría nawaki ceres fue quien se acercó a mí indefenso por mi corazón en es momento confié pase libre lo que me condenó a ser controlado contaminándome corazón con su magia oscura donde fui usado por los altos magos como su arma protectora más de cuatrocientos dragones poderosos que combatiría morían ante mí ni uno estaba a mi poder por eso fui sólo la marioneta que era controlada por sus hilos belserión hasta estuvo de acuerdo con que me controlasen sólo para ser el arma que acabase con los dragones invasores y la población humana prevalezca hasta que fui liberado luego de la derrota de ceres pero eso no cambió mi destino siendo visto como una herramienta los humanos que antes protegía me dieron la espalda arrogancia y codicia en sus rostro al verme como un simple escudo en vez de un protector ellos me dejaron a un lado y me enviaron a matar usando armas de fuego pero me arte me di cuenta que los humanos debían ser erradicados de la tierra adivina cuantos reinos empezando por el reino de isgar el rey que protegía su cara de terror los cuerpos calcinados y la sangre de mis víctimas fue tan placentero el verlos morir lentamente de cien reinos que habían sólo 56 quedan en pie en fiore dijo sonriendo titanius como si fuese un logro tks controlate shiro no digas algo estúpido pensó shiro para sí mismo pero eso fue hasta que llegue a las tierras elementales viendo como la magia de kaguya pasaba a otras razas y estudiéndolas un poco humanos diferentes que nunca habían visto un dragón en su vida sabes titanius sé que los humanos no somos los seres más perfectos pero la verdad es que nadie no importa si pertenece a una de las razas más grandes nadie es perfecto porque la perfección no existe ni siquiera los mismos dioses responderían aquí sabes desde que me estuve recuperando en la mente de tu amigo vi cómo es un poco la humanidad ladrones ninjas renegados demonios ahora veo tu punto pero dime si tuvieses la oportunidad de obtener más poder sabiendo que por ejemplo pueden encerrar a un dragón en un cuerpo humano para fortalecer al anfitrión como arma te siente mejor no preguntó titanius no eres el único los mijulus pasan por lo mismo y a pesar que los hinchurikis son usado como armas también son tratados de la peor forma lo sé por la vida que tuvo que pasar mi hermanito naruto diría waki jajaja bijus esas criaturas que creo el rikudo senin con uno de los más poderosos derrotados por mí decía titanius refiriéndose al kiwi recordando cómo fue su victoria aplastante de hecho naruto mi pequeño hermano es el hinchuriki de kiwi respondería waki ya veo dice titanius al igual que usted lo intentaron manipular querían matarlo repudiado odiado muchos aldeanos querían que desapareciera pero aún así no se rindió hasta que lo rescatamos y le dimos lo que él soñó toda su vida una familia diría waki ya veo al parecer hay humanos que deben ser exterminados de raíz tal vez dice titanius en fin como sea si quieren mi ayuda su amigo que ítaro deberá hablar frente a frente contra mí pero en otro momento puesto que aún no necesitan de mi ayuda dice el dragón pero puedo intuir que buscas a solarius no preguntó titanius anawaki lo busco no por poder sino porque necesito que alguien me guíe para así no cometer los mismos errores que los anteriores que abusaron este poder dicen a waki m m m m m veo que dices la verdad bueno en la guerra muchos dragones migraron y se ocultaron para buscar una vida tranquila solarius leviatán y weislogía esos dragones y más se ocultaron para evitar ser eliminados como veo que necesitan ayuda solarius está invernando en unas montañas donde el magma es intenso está ubicado en las tierras elementales según lo que me entere antes de mi pelea con agnología dice titanius y te tengo una pregunta señor titanius diría shiro dime tu pregunta dice titanius molesto ya queriendo terminar con esto porque casi matas al ender dragón diría shiro un la dragona de len simple porque esa maldita es una dragona que era novia de agnología que le gustaba eliminar dragones como muchos de mis camaradas así que en nuestra batalla además de humillarla la deje al borde de la muerte y deje que el océano se la comiese al parecer esa perra sobrevivió dijo este cosa que dejó impactando a shiro al saber el pasado de tina titanius todavía hay dragones y están viviendo en nuestra aldea cuatro de ellas están comprometidas con uno de nuestros hermanos dice nawaki si pero sólo responderé eso tiene otro lugar al que asistir dice titanius cosa que nawaki y shiro son envueltos en una luz cambiando de panorama antes de mostrar el panorama nawaki diría algo que le llamaría su atención titanius podemos hacer un trato y es de poder salir de la mente de que hitaro diría nawaki no tengo más tiempo para hablar humano y sobresalir digamos que pronto lo hare dice titanus para dar un rugido que saca a nawaki y shiro el espacio mental pasando a otro este odio ese rencor por más que lo lleves no te devolverá nada perderás más de lo que ganas sólo terminarás con más rencor yo como parte del clan uzumaki puedo hacerte una promesa ya que una promesa es sagrada para el clan uzumaki respondería nawaki eso último dijo nawaki antes de desaparecer un mi odio sólo se acabará cuando encuentre a ese humano que me demuestre que si hay esperanza cosa que no ha pasado desde hace 400 años pensó titanius en eso nawaki y shiro pasan a otro plano donde caerían de buses al suelo carajo esto se volvió complicado diría nawaki me estoy arrepintiendo de entrar a su mente diría shiro en eso los demás se acercaría a preguntar antes que pregunten no pudimos contactar con keitaro sino por alguien más respondería nawaki entonces a quien se encontraron preguntaría tina a quien casi te mata tina y que nos dijo que tú fuiste la novia de agnología titanius respondería nawaki con seriedad titanius preguntó lukey sin entender a tina se le fue el alma al saber a quién se encontraron y más que sabían de su pasado titanius el temible exterminador dragón el único dragón al que agnología le costó matar dice meruamón quien conocía de su leyenda pero más le impacta al saber que vivía dentro de su futuro esposo un segundo agnología el dragón del caos dijo lukey aterrada alejándose de tina los cuales muchos hicieron lo mismo viendo con desconfianza a la dragona de lent tina quiero que nos diga a la versión de tu historia con la de titanius y agnología responden a waki mirando a la dragona está bien y le seré sincera yo amaba agnología mataba por él estaba dispuesta a darle mi vida pero me di cuenta que él era un terrible ser pero para cuando me di cuenta ya tenía las manos manchadas de sangre y me resigné a obedecerlo el día que fui humillada por titanius y tirada al mar estuve tentada a volver con él pero me decidí que ya no iba a hacer novia de alguien tan terrible y después de eso estuve vagando por los países hasta que así rama me encontró y me encarceló en él en tina contaría su historia con arrepentimiento entonces será verdad eras una manipuladora dice meruamón sacando su espada tina no sabes lo que hiciste titan y us fue traicionado por quienes confiaban se llenó de odio y rencor a tal punto de querer exterminar a todos los humanos entiendes lo que digo preguntarían a waki y por eso siempre me la mente pensando si hubiera sido más comprensible o si hubiera pensado más las cosas hablaría tina con la voz cada vez más temblorosa tranquila yo si te creo diría shiro abrazando a tina pero en eso las ondas de pulso se volverían locas a punto que se llegaron a salir del medidor mientras mi cuerpo se movía desesperadamente ya con la última palabra de asin mis ojos se abrirían de golpe y despertaría respirando pesadamente en la camilla de hospital keitaro demonios despertares exclamarían a waki mi amor gritaron todas echándome encima mis parejas cosa que ni me inmutaría y agradecería por la camilla resistente keitaro sama está vivo lloro jubia jadeo suspiro perdón si los preocupe estuve bastante ocupado en momento dije yo mientras respiraba profundamente nawaki shiro dije yo con voz sería apretando las sábanas de mi camilla no creerán a quien me encontré pero aún así me encontré con asin uzumaki mi reencarnación en mi mente al parecer no habría desaparecido pero fue para entregarme un mensaje serio y preocupante dije yo asin gritaría shiro sorprendido y no que estaba muerto diría shiro yo soy su reencarnación dije yo con voz sería pero todos escucharon por lo dicho de keitaro nawaki shiro tenemos que en contra a shinigami la última marioneta de asin ya que se acerca algo grande algo que con todos nuestro poder no podrías enfrentar solos dije serio en ese caso debes hablar con titanius lo necesitarás sugeriría nawaki si estás tan serio es que muy grave diría shiro chicos así me dijo que él mientras estaba en mi espacio mental meditando uso un jutsu de los uzumakis llamado tarot que sirve para ver el futuro por breves momentos sólo funciona al acumular energía del chakra por un tiempo de un año aproximadamente lo que me dijo no les gustará dije yo asin tarot que está pasando pero no exclamó en pánico que vio que y tarot preguntaría nawaki chicos el dragón del caos agnología ha regresado dije con voz sería y su grande amar es cosa que los presentes abrieron sus ojos del miedo agnología gritaría tina aterrada no puede ser grito jubia aterrada no puede ser que y tarot te guste o no ve y contacta con titanius debes convencerlo respondería nawaki hay que convencer a ese dragón diría shiro serio rápido avisen junta en la torre yamakage con los representantes de cada clan no sé si esta información es verídica pero al parecer es un hecho que ocurrirá dije yo que y tarot escúchame titanius es el único que puede ayudarte necesitas convencerlo si es necesario usa de gajel ya que tiene una conexión con metalicana diría nawaki con desesperación haré el esfuerzo de contactarlo pero mientras vayan a correr la voz a nuestros demás amigos rápido dije yo pero en otro lugar ubicación tierras de fiore isla lejana se vería como en la oscuridad de una inmensa cueva unos ojos blancos brillantes emergieron un cuánto tiempo habrá pasado desde que me dormí se preguntó la criatura emergiendo de la cueva un dragón negro con marcas azules en su cuerpo viendo alrededor de la isla donde descansa ja al parecer creo que mi tiempo aún no ha llegado mis heridas fueron curadas finalmente decía agnología mientras se vería una marca horrible de garras en su ojo derecho grrr titanius lo bueno es que ya no estás en este mundo para interponerse sólo esos demás dragones que abandonaron la guerra dice el dragón enorme al sentir un enorme poder y se sentía amenazado con lo cual despego en dirección al poder creo que ir a buscar más rastros de los dragones al extranjero sería una buena idea pensó el dragón oscuro mientras desplegaba sus alas pero antes de emprender el vuelo alguien más estaría con él más bien una especie de sombra de ojos amarillos mitad blanco y negro parecido a una planta a el dragón exclamó viendo al extraño ser con capa negra y nubes rojas el cual hablaría en esos momentos hola dragón del caos o debo llamarte dragón del apocalipsis diría irresponsable de esa voz zetsu un los insectos han evolucionado mucho desde la última vez que estuve en pie dime que eres exactamente y puede que no te mante tan lentamente amenazó el dragón tranquilo dragón agnología estoy aquí para hacer un trato diría zetsu un como es que me conoces humano has oído antes de mí además que trato me ofrece un insecto como tú pregunto el dragón caldamente créeme yo he vivido por más tiempo que los humanos y sé de ti por eso respondería zetsu m m m m m m m a a así que tú eres dice agnología reconociendo esa energía que desprende la sombra negra la sombra de kaguya o tsutsuki dice agnología seriamente así es puedo ayudarte en buscar a los dragones restantes si hacemos un trato te puede beneficiar propondría zetsu te escucho sólo por respeto al poder de kaguya dice agnología bien verás en las naciones elementales donde están las bestias con colas he sabido que no sólo hay dragones escondido en invernación sino también los dragones layer respondería zetsu sí pero nunca he dado con su verdadero por mis heridas infringidas por titanius gracias a el pase más de 300 años en hibernación aquí después de la guerra dice agnología esas famosas bestias con cola no me sorprende su nivel de poder apenas puede siquiera rebasar en la mitad como el kirubino kitsune dijo agnología es por eso que estoy aquí yo puedo ir por debajo de la tierra sin ser detectado sé dónde están pero quiero que te encargues de algo dice zetsu quieres que me encargue acaso de esas bestias con cola pregunto agnología por ahora las bestias con cola están sellados en humanos se les conoces como hinchubikis así que no será problema lidiar con humanos no preguntaría zetsu y entonces de quienes quieres que me encargue pregunto agnología serio necesito que los capturas luego me los entregas vivos es necesario para el plan respondió zetsu jajajaja esa tarea será sumamente fácil pero creo que te servirán también los dragones layer por su magia que es parecida al de los bijus ya que provienen de la misma fuente dijo agnología quiero que capturas al más fuerte de los bijus el 9 colas responderían aquí el más fuerte dijo agnología sonriendo mientras una luz oscura lo cubría viéndose como en segundos el cuerpo del dragón pasaba a la de un remusculoso de piel negra pelo azul con un collar de dientes y una capa de paso captura al hinchubiki de 9 colas y te compensaré con la ubicación de uno de los dragones que buscas dice zetsu así cuál dragón sería de mi interés pregunto agnología sin interés un tal solarius responde zetsu nada mal ese trato me agrada aunque el dragón a quien más quiero enfrentarme es a titanius y hacer pagar por mis heridas solarius también es un dragón de temer por su poder del sol dice agnología sonriendo por lo que sé ese dragón titanius está muerto después de tu enfrentamiento dice zetsu no no lo está dice agnología olfateando el aire recibiendo diferentes olores de ubicaciones de ciertas personas el al parecer reencarno dice agnología sonriendo a cambio dejaré un favor si quieres más poder para tu plan te entregaré al dragón slayer de titanius para que obtengas su poder y finalmente deshacerme a ese dragón si es que tiene así obtendrás más poder del que te servirá además de los bijus que me dices pregunto agnología sonriendo bien es un trato ve a buscar al 9 colas capturado y de paso ve a buscar a la reencarnación de titanius dice zetsu la tierra está muy lejos desde mi olfato pero llegaré como en un año a las tierras elementales así veremos si se preparan para la destrucción que se les avecina dice agnología sonriendo entonces tenemos un trato disfrute de su diversión agnología dice zetsu con una reverencia así agnología fue volando en busca del hinchuriki de kiwi pero lo que no sabe es que en ese lugar está también el dragón que lo derrotó hace años titanius quien sabe quizás haya más de un dragón que agnología no contó en sus planes continuará no no